Como bien sabemos, el ejercicio político implica una gran pasión. Nuestro país es afortunado por la libertad de expresión que lo caracteriza y por los diversos mecanismos de participación ciudadana que tiene. Les agradeceremos, por lo tanto, que sus muestras de apoyo sean realizadas con todo respeto y moderación. De tal modo que lo anterior no interviene en el desarrollo de este debate. A continuación, para mí es un honor, es un gusto hacer la introducción a nuestro estimado y queridísimo rector, catedrático universitario, profesor de Historia del Pensamiento, ex ministro de Educación y ex diputado, ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, ex secretario general de la Universidad de Costa Rica, decano fundador de la Universidad Nacional, además, reconocido escritor de libros y artículos de opinión, y finalmente, obvio, fundador y rector de la Universidad Autónoma de Centroamérica de la Universidad de La Huaca. Con ustedes, para mí es un honor de verdad tener a don Guillermo con nosotros, el señor Guillermo Malabasi Párez, rector de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Buenas noches, señoras y señores. Costa Rica es querida y admirada por muchas naciones de la tierra, y ello se debe a que las generaciones anteriores, con su forma de vivir, de resolver los problemas, de su fe, de su manera de gobernarse, lograron desarrollar virtudes que caracterizaron históricamente lo que podemos saber de nuestra Costa Rica hacia el pasado. Lo importante es mantener muchas de estas virtudes y reforzarlas y resolver los problemas que todos sabemos que es necesario resolver para que las cosas en el país marchen bien. Muchas gracias por su presencia y que sea muy exitosa esta presentación. Muchísimas gracias, don Guillermo. Bueno, previamente, en presencia de los candidatos y candidatas a la vicepresidencia de la República de Costa Rica, se realizó el sorteo de orden de participación. Con base a esa institución, me permito presentar a cada uno y cada una de las candidatas y candidatos que nos acompañan en esta noche. En primer lugar, Roberto Suñor Trego y Rosmer y Carlos Bolaños, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente, por el Partido Republicano Social Cristiano. Dos, Solo Echeverría Haim, candidata a la primera vicepresidencia por el Partido Nueva Generación. En tercer lugar, Victoria Gamboa Ross, candidata a segunda vicepresidencia por parte del Partido Liberación Nacional. Cuatro, Luis Paulino Vargas Solís, candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Frente Amplio. Cinco, Epsi Campbell Park, candidata a la primera vicepresidencia del Partido Acción Ciudadana. Seis, Franz de Los Ángeles Statenbach y Vivian Quesada Rodríguez, candidatos a primera y segunda vicepresidencia respectivamente por el Partido Movimiento Libertario. Y finalmente, siete, María Cecilia Moreira Salas y Michael Vargas Sanable, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente, por parte del Partido Integración Nacional. A ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas. Y a todos los invitados especiales de esta noche, estudiantes, profesores, personal administrativo que nos acompaña, público en general, sean también muy, muy bienvenidos y bienvenidas, porque contar con su presencia ha agregado muchísimo valor a esta actividad. Para este debate, se procederá con una primera participación para la presentación de cada partido. Dos minutos por candidato y un candidato por partido. Posteriormente, se dará el inicio a una primera ronda de tres preguntas, la misma pregunta para todos los partidos políticos, con un tiempo de respuesta por partido de dos minutos máximo. Al finalizar esta primera ronda, se contará con un receso de 15 minutos. Posterior al receso, se continuará con una segunda ronda de preguntas, con la misma logística de la anterior. Finalmente, cada partido tendrá un espacio de dos minutos para emitir un mensaje al público y también a sus seguidores. Este debate será moderado por el presidente de la Universidad Autónoma de Centroamérica, catedrático y profesor universitario, ex diputado y especialista en Derecho Público, señor Federico Malabás y Calo, al cual entrego el micrófono y el espacio para coordinar a continuación. Las reglas son básicas, vamos a dar dos minutos por intervención, a su izquierda hay un reloj contador de los dos minutos, cuando falten 30 segundos, saco tarjeta amarilla, del guay universal del fútbol, espero no ser un árbitro que patea como el que acaban de suspender en Europa, y a los dos minutos saco la roja. Ustedes estarán viendo allá y acá, y la idea es que terminen, no vamos a pelear por una palabra más o una palabra menos, pero la idea es que corramos todo en orden, no hay interrupciones, solo una persona va a usar el micrófono cuando se habla. De acuerdo con la rifa y la participación, se entiende que doña Epsi Campbell llegará al debate y se incorporará a la hora que llegue, y que eventualmente don Roberto Suñol alternará con doña Rosemary y Calo sus intervenciones en el Partido Republicano, y también que el Partido de Integración Nacional, don Michael Vargas, alternará con doña María Cecilia Moreira, que es que aquí también presenta. Alternará las preguntas una y una. Este es el orden en que me doy la rifa. En el segundo turno empezaremos por Nueva Generación, y así en cada pregunta. Muy buenas noches a todo el público presente, muchísimas gracias por estar aquí, por la oportunidad que la Huaca nos da hoy de venir a expresar nuestras ideas y que nos conozcan. Mi nombre es Rosemary Carro, soy la candidata a la vicepresidencia por la segunda vicepresidencia del Partido Republicano Social Cristiano. ¿Por qué quiero ser vicepresidenta? Bueno, porque yo creo que, como cualquier otro costarricense, nosotros queremos mejorar realmente este país, y considero que me están dando esa oportunidad, y quiero realmente hacer un cambio, y creo que la gente buena, la gente honesta, la gente decente, tiene que definitivamente incorporarse a la política nacional. La pregunta en cuanto a cuál es el rol en el gobierno, en el caso de la segunda vicepresidencia, bueno, mi rol es más que todo en la parte social, yo me voy a encargar de coordinar el sector social, junto con el señor Roberto Suñol, que va a coordinar el área económica, y la idea nuestra es que exista un conjunto, un complemento, ¿verdad? No podemos nosotros ir por un lado a la parte social, y por otro lado a la parte económica, sino que definitivamente tiene que existir una coordinación y acuerdos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo las políticas que nosotros queremos, y los programas sociales que nosotros queremos desarrollar. Muchas gracias, doña Rosmery. Pasamos la pregunta a doña Sol Echeverría. Gracias, buenas noches, autoridades académicas y administrativas de la universidad y estudiantes que nos acompañan. Yo soy Sol Echeverría, soy candidata a la primera vicepresidencia con Partido Nueva Generación, mi candidato Sergio Men. ¿Por qué estoy aquí? Pues, don Sergio Mena y Nueva Generación me dieron una oportunidad, una oportunidad única de cumplir con un sentido propio que tengo de servir al país. Estar en política, estoy ahora más clara que nunca, no es algo sencillo, pero es algo que, de una u otra manera, yo sentía que en algún momento tenía que hacer, tenía que ponerme al servicio de construir un mejor país. Y esa oportunidad vino a través de un grupo y un colectivo en que yo respeto mucho y ahora inclusive quiero mucho. Si es complemento o sustituto, pues ambas, en el caso de la primera vicepresidencia, por supuesto que es un complemento de ideas y un complemento de liderazgo y a la vez, en caso de que el presidente viaje, por ejemplo, el ejercicio de la presidencia, pues queda a cargo y si Dios no quiere, pero que pasara una calamidad, sin duda, es la línea de sucesión, uno tiene que tener claro que recae sobre la primera vicepresidencia. Entonces, es una gran responsabilidad acompañar al candidato a la presidencia. Por último, mi rol es en materia de política educativa, política de empleo, que es el eje central de nuestra política económica, y no debo de mencionar que el eje de género es para nosotros un eje transversal en toda la gestión del gobierno. Muchas gracias. A mi suerte, por favor, pasarle a la señora Victoria. Adelante. Buenas noches, muchas gracias a la UACA, a todas las autoridades universitarias, a don Federico también, y a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Victoria Gamboa Ross, soy periodista y politóloga, dedicado los últimos 14 años de mi vida a trabajar en obras de acción social y ante la oportunidad de formar parte de la fórmula presidencial de don Antonio Álvarez de Santi, el Partido de Liberación Nacional, partido que apoyo desde los 18 años y que estoy convencida profundamente que la socialdemocracia es la que ha construido las grandes bases de este país y teniendo esa experiencia de haber visitado todo el país en las obras de acción social, no podía desperdiciar la oportunidad y la preparación para poder hacer cosas buenas para este país. El papel de los vicepresidentes ha cambiado a través de los años. En una administración de don Antonio Álvarez de Santi, yo estaría encargada de coordinar la parte social, pero entendemos la parte social engranada, la parte económica, como los dos grandes motores que impulsan el desarrollo humano sostenible en el país. Tenemos a don Edgar Ayales, una de las mentes económicas y financieras más brillantes de esta generación, nos va a acompañar en la primera vicepresidencia y que además es un economista enamorado de la parte social y a mí en la segunda vicepresidencia una persona de la parte social enamorada también de la parte política económica. Entendemos esas dos áreas, esas dos grandes áreas trabajando de forma simbiótica para llevar otra vez el enfoque de la política pública donde tiene que estar que es para que todos los costarricenses vivan mejor, que este país esté cada vez mejor y volvernos a poner en la ruta del desarrollo humano sostenible. Muchas gracias señora Victoria. Ha llegado el día así en cambio vamos a para recibir a través de el camino de la gente para la información de doña Epsi estamos en la primera ronda el azar de otro el puesto número cuatro tenemos sí tenemos dos minutos por interrupción hay un contador si no yo le saco la tarjeta la amarilla o la roja ninguna de las dos la va a ingustar son la bandera de su partida y la primera pregunta es que se presenten que porque aspiran a la vicepresidencia y se estima que el vicepresidente es un sustituto o un complemento del presidente y cuál es su rol en el gobierno tiene la ventaja suya de que don Luis Paulino tiene que contestar primero la pregunta adelante don Luis Paulino Buenas noches muchas gracias por la invitación muy honrado de compartir acá con ustedes mi nombre es Luis Paulino Vargas Solís zarzareño de nacimiento hijo de Jorge Vargas y Adalia Solís un carpecino y una alma de casa estudié gracias al Estado Social de Costa Rica y eso lo resalto y lo subrayo soy economista de formación catedrático universitario dirijo un centro de investigación de la Universidad Estatal a la Distancia lo veo y he sido profesor también regularmente tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional mi rol como candidato a la Vicepresidencia porque así lo ha decidido nuestro candidato Edgardo Araya mi rol ha tenido que ver fundamentalmente con el trabajo en la agenda económica del partido Edgardo cuando me pidió que lo acompañara como candidato a la Vicepresidencia me dijo usted lideraría la agenda económica del Frente Amplio y eso fue lo que me hizo decidirme a aceptar la candidatura pues que soy un apasionado de la economía me encanta tremendamente la economía y me encantaría poder aportar algo desde mi partido desde el Frente Amplio a través de su programa y eventualmente en un gobierno del Frente Amplio me orgullezco en decir que tenemos un programa económico sumamente sólido me atrevo a decir que mejor programa económico que ningún partido político está proponiendo en este momento y en un gobierno del Frente Amplio pues está claro que yo coordinaría la parte económica del gobierno un programa económico que fundamentalmente está orientado a buscar una transformación de la economía costarricense para llevar adelante lo que nosotros hemos decidido hemos dicho tendría que ser una verdadera revolución de la productividad de la inclusión una economía de alta productividad que incorpore un valor agregado y conocimiento que desarrolle encadenamientos productivos que incluya democráticamente que distribuya la riqueza y el ingreso democráticamente esa sería mi misión en un gobierno del Frente Amplio gracias muy buenas noches me llamo Epsi Campbell Bar le quiero agradecer a la OACA y a su rector Federico Malabasi por la posibilidad de poder compartir con todos ustedes ideas y propuestas de mi partido soy economista de profesión tengo una maestría de cooperación internacional para el desarrollo y una de gestión política he sido consultora en temas de desarrollo económico y social históricamente me vinculé a movimientos sociales relacionados con la inclusión social de los sectores más desfavorecidos de nuestro país he trabajado como docente y he estado vinculada a organismos internacionales como el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y diferentes agencias de las Naciones Unidas he decidido decidí entrar a la política porque creo que es el mecanismo a través del cual se hacen las transformaciones más importantes de la realidad costarricense que tiene diversos desafíos decidí también asumir el desafío de una candidatura a la vicepresidencia actualmente soy diputada diputada de la República de Costa Rica por segunda vez y la única diputada del PAC que ha repetido y decidí asumir este desafío de una vicepresidencia porque creo que el país requiere de unas grandes transformaciones y me parece que la visión de las mujeres la visión económica la visión social la visión las visiones diversas son visiones mucho más holísticas que nos permiten aportar desde lo técnico desde lo humano y el rol que tendré dentro del gobierno del Partido de Acción Ciudadana será un rol en materia económica como un eje central el segundo rol tiene que ver con los temas relativos a la desigualdad y la inclusión social y un tema que tiene que ver con la eficiencia del Estado y con la transparencia en el uso de los recursos públicos muchísimas gracias 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 doña Epsi y la palabra don Franz Statenbach muchas gracias don Federico y muchas gracias a la Huaca y a los estudiantes y acompañantes que se encuentran aquí presentes es un gran honor tener la oportunidad de compartir aunque sea de manera muy breve algunas ideas primero que todo los invito a leer el plan de gobierno del movimiento libertario los pueden encontrar en el sitio votopresidente.org es un plan de gobierno donde discreto con don Luis Paulino creo que es del mejor plan de gobierno de los partidos actualmente colgado en la red desde hace más de 15 días y sobre todo en el tema económico también yo soy Franz Statenbach quien he aceptado la oferta y el honor de ser el primer vicepresidente por el movimiento libertario me he dedicado soy economista economista agrícola en mi bachillerato y en la universidad de Cornell en Estados Unidos y Nueva York y tengo una maestría en desarrollo económico y ciencias de la paz economía regional o economía espacial la actividad económica sobre el espacio sobre el territorio me ha apasionado toda la vida el desarrollo económico desarrollo económico desde el punto de vista de actividades reales de la economía las actividades más financieras le he dedicado mucho tiempo en mi vida a implementar y ver cosas que funcionan en el tema ambiental me he dedicado a temas ambientales como el tema de cambio climático conservación de naturaleza y bosques pago por servicios ambientales una serie de actividades que hoy día funcionan y las vemos bien y la pregunta rápida y aterrizando ¿somos sustituto o somos complemento? pues por ley somos sustituto y por supuesto que somos complemento en mi caso tengo también a cargo el sector económico y sobre todo poder unir el tema de recursos naturales ambiente y desarrollo económico es un tema muy importante para mí y creo que no veo ninguna contradicción entre desarrollo económico y protección del ambiente y sostenibilidad y eso es lo que me apasiona del programa de gobierno nuestro y de mi gestión en ese campo Muchas gracias Don Franz Tiene la palabra Don Michael Vargas Sanabria del Partido de Integración Nacional Muy buenas noches muchas gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma de Centroamérica por la institución y todos ustedes pueden estar acá presentes Mi nombre es Michael Vargas Sanabria soy médico y soy especialista en medicina legal en anatomía patológica en neuropatología y en medicina del trabajo y realmente nunca había participado activamente en política únicamente había ejercido mi derecho al voto sin embargo para esta contienda electoral el candidato del Partido de Integración Nacional me invitó a formar parte de su fórmula presidencial con el objetivo de formar parte de un gobierno donde se puedan tomar todas aquellas decisiones que no se han tomado durante varios años para poder hacer verdaderos cambios en la política en la economía y en general en todo lo que está sucediendo en Costa Rica ante la pregunta de si el vicepresidente es un sustituto o es un complemento pues obviamente sirve como un complemento en el sentido por ejemplo en mi caso en que el candidato me encargó todos los temas de salud coordinar toda la parte de salud y en el evento del gobierno pues probablemente caiga sobre nuestros o sobre los vicepresidentes alguna otra función además de la que la constitución nos otorga como tal también quiero aprovechar el momento para presentar a mi otra compañera de formular presidencial doña María Cecilia Moreira Salas que se encuentra ahí en la primera fila ella es experta en temas económicos y tiene una maestría en derecho tributario y va a ser la que va a estar encargada de la coordinación de toda la parte económica en un eventual gobierno del partido integración nacional muchas gracias la pregunta dice así el país tiene una crisis de empleo en este momento ¿cuáles soluciones promoverían desde el poder ejecutivo para solventar este problema? sus dos minutos muchas gracias como comenté anteriormente la generación de empleo es el objetivo central de nuestra política económica para nosotros el empleo hay que entender que hay distintas calidades de empleo hay un empleo que es digamos de baja calidad y luego pues hay sectores que crean digamos mucho dinamismo económico pero no crean mucho empleo entonces hay que estudiar esto de acuerdo a la realidad de cada región del país y de acuerdo a las capacidades de las personas en cada región del país también porque luego podemos tener un afán de crear muchos empleos que nadie puede a los que nadie puede acceder porque una gran parte de la población pues todavía no tiene las calificaciones necesarias entonces nosotros lo que queremos hacer es crear un plan de competitividad de desarrollo por región cada región debe conocer sus propias fortalezas desde el punto de vista de recursos naturales y de recursos humanos y trabajar con toda la institucionalidad que sirve a la región desde gobierno central y local asociaciones de desarrollo etcétera para crear un plan propio y explotar sus capacidades y sus recursos y eso es lo que el gobierno necesita hacer impulsar el crecimiento de las comunidades desde sus capacidades y poniendo al servicio de cada región los recursos centrales entonces es importante estimular más inversión extranjera directa empresas grandes que vengan al país a radicarse no solo en el área metropolitana sino también en las regiones vamos a hacer un trabajo fuerte junto con Cinde y Procomer y las agencias que promueven al país para atraer inversión pero sacarla también del área metropolitana a su vez creando parques de innovación parques de agropecuarios para cultivar mayor emprendimiento mayor crecimiento de empresas pequeñas medianas y grandes y más espíritu de crear empresas en el país muchas gracias doña Sol tiene la palabra por dos minutos doña Victoria bueno muchas gracias en este país en todo lado donde hemos ido efectivamente la problemática es el empleo nos encontramos que el empleo anda entre el 8 y el 9% se ha reducido por empleo de baja calidad por ingreso a la informalidad de la gente y además cuando nos vamos a analizar esos números vemos que las mujeres tienen por encima del 20% y los jóvenes por encima del 30% en algunos casos en esta administración solo se han generado menos de 3.000 empleos una de las propuestas fuerza de don Antonio Álvarez de Santi es generar 150.000 empleos 150.000 empleos que además es uno de los programas sociales más fuertes porque no existe mejor programa social que un salario digno una familia vamos por 150.000 empleos de 3 formas a través de la demanda laboral mejorando todos los índices económicos para que vuelva a tener confianza en la parte economía que las empresas puedan crecer y volver a contratar a gente vamos en la parte de oferta que tiene una parte educativa toda la parte de prospección para que la gente que estemos educando vaya enfocada a la empleabilidad y a la empresariedad que la gente que eduquemos no se quede sin empleos que los títulos que hay en línea no sean para colgarlos en la pared y que la oferta laboral que demos en todos lados no solo en el área metropolitana sirva para que la gente pueda conseguir trabajo además apoyando una red de servicios que puedan darle a la gente la posibilidad de salir a trabajar como el programa de Red de Cuidó volver a fortalecerlo para que las mujeres que son especialmente afectadas por el desempleo puedan asistir al empleo y por supuesto en la calidad del empleo logrando que la gente pueda pasar de la informalidad a la formalidad que va a ayudar a la economía general del país muchas gracias doña Victoria bueno en Costa Rica hay 215 mil personas desempleadas 185 mil personas en la informalidad laboral 900 mil perdón 185 mil personas subempleadas 900 mil personas en la informalidad laboral y tenemos tasas de ocupación ridículamente bajas del 54% o sea solo 54% de la población en edad de trabajar está en el mundo laboral remunerado mucho más bajo incluso en el caso de las mujeres donde solamente el 39% de las mujeres en edad de trabajar están en el mundo laboral remunerado todas esas empresas son catastróficas malísimas en el gobierno de Guillermo Salís se han creado 20 mil empleos se han creado 20 mil empleos la totalidad de los cuales son en la informalidad laboral el empleo es un problema para allá no es un asunto para no es un asunto que admita soluciones que vayan a dar resultados dentro de 3, 4, 5 años todos los partidos doña doña Eugenia usted ya se volve a su nombre disculpe la vicepresidenta la vicepresidencia de liberación por ejemplo nos plantea algunas soluciones que son soluciones para dentro de 4, 5 años no el empleo es para allá la gente que necesita trabajo necesita soluciones ya y en economía no hay recetas milagrosas no hay fórmulas mágicas hay soluciones que pueden dar hay medidas hay políticas que pueden dar soluciones a corto plazo y hay que saber identificarlas hay que saber diseñarlas y hay que saber aplicarlas y siendo muy muy sintético en lo que quisiera explicar les diré el punto número uno para reactivar la economía y reactivar el empleo a corto plazo es darle un empujón a la inversión pública una inversión pública planificada para generar muchos empleos directos y muchos empleos indirectos la gran mayoría de los cuales estarán en el sector privado y eso tendría que ir acompañado por un adabaratamiento del crédito para incentivar la inversión privada esas son las dos medidas fundamentales que desde el punto de vista económico son factibles en el corto plazo todo lo demás la promoción de la pequeña empresa la capacitación de la gente eso no podría ser más que soluciones entonces ahora gracias muy buenas en realidad en materia de empleo nosotros nos hemos planteado cinco grandes metas la primera meta tiene que ver con el enfoque territorial generar empleo en lo que hemos llamado bonos de desarrollo y a partir de ahí generar una serie de acciones económicas propiciadas por el propio estado que le permitan a esos bonos de desarrollo justamente en los lugares en donde hay mayores niveles de desempleo en nuestro país y que permitan ser el motor de esa zona lo segundo que hemos planteado tiene que ver con la intermediación laboral tenemos una necesidad de generar una mejor intermediación laboral con respecto a la oferta que existe y la demanda de empleos que existe el tercer punto tiene que ver con el tema de la formación tenemos una gran demanda de trabajo pero sin embargo la oferta laboral no tiene que ver con las condiciones de esa mano de obra allí estamos planteando una transformación absoluta de Lina en donde uno de los temas fundamentales es ofrecerle al menos en una primera etapa a 35 mil jóvenes y personas que están fuera de los mercados de trabajo la posibilidad de un segundo idioma del inglés que les permita acceder a empleos que ya existen lo tercero es tener unas políticas específicas para mejorar la participación de las mujeres en los mercados laborales hay unos niveles de desempleo mayor de las mujeres en mercados laborales que se contrastan con niveles cada vez más grandes de capacitación de las mujeres y programas e incentivos para las empresas que puedan contratar personas con discapacidad que tienen niveles de desempleo muchísimo mayores muchas gracias muchas gracias en dos minutos es muy difícil resumir todo lo que vamos a hacer pero el empleo voy a ser más conceptual creo que el movimiento libertario cree plenamente que el empleo lo genera el sector privado primordialmente el único empleo que es sostenible es el empleo generado por la empresa privada es el que genera los impuestos es el que genera los buenos servicios públicos es el que genera nuestra red social de asistencia social el empleo tiene que venir generado por el sector privado al menos el nuevo empleo el creciente el crecimiento del empleo va a depender del crecimiento económico y muchas veces se nos olvida que cuando a uno le dicen que estamos creciendo al 3% por año es por año a la gente se le olvida el año es por unidad de tiempo es cuánta actividad económica hizo el país por unidad de tiempo si nosotros estamos durando en hacer una carretera 6 años en lugar de 3 si el sector privado para abrir una nueva empresa necesita 12 meses en lugar de 48 horas si todo esto se da por supuesto que el crecimiento económico se podría doblar con solo reducir a la mitad los trámites para hacer un trámite y terminar una empresa por eso creemos que lo primero que hay que hacer para promover el empleo es remover todos los obstáculos para iniciar un negocio en eso estamos bien claros se nos olvida que el crecimiento económico es un factor de tiempo creemos también en un tema muy importante que es cotizar por el tiempo real trabajado yo creo que esto va a resolver un tema muy importante para el empleado informal el empleado familiar las pymes que generalmente emplean emplean familias cuando usted emplea familia no le emplea tiempo completo y a usted le gustaría cotizar por el tiempo real mucho sector informal es informal porque no se asegura no se asegura porque tiene que pagar un salario mínimo que le impone la caja en lugar de la cotización del tiempo real se ha hecho un experimento con las empleadas domésticas y ha sido exitoso y creo que deberíamos seguirlo para toda la economía además creemos en bajar las tasas de interés poniendo orden en las finanzas públicas lo cual va a dar disponibilidad para el crédito muy bien el desempleo es uno de los principales problemas y no el principal que ponen los costarricenses cuando se hace algún tipo de encuesta donde se pregunta cuál es el principal problema y ya las estadísticas que los colegas aquí han dicho pues son muy muy significativas dentro del plan de gobierno del partido de integración nacional hay algo importante que es el derecho humano a la bancarización o a la inclusión financiera ¿qué significa esto? que todas las personas que más allá de lo que tengan donde trabajen etcétera tengan derecho a un crédito para comenzar una pequeña empresa una microempresa pero no sólo tener derecho al crédito sino tener asesoramiento o acompañamiento durante ese crédito para que puedan llevar a feliz término sus empresas eso es una de las de las principales medidas que están dentro del plan de gobierno para atacar el desempleo otra de ellas podría clasificarse como a corto plazo eso es bastante de corto plazo otras a mediano plazo y otras a largo plazo en mediano plazo es atraer más inversión extranjera en el sentido de que conforme la economía se vaya reactivando con estas pequeñas empresas y esta inclusión financiera pues va a ir mejorando infraestructura y va a ir mejorando todo lo que es relativo a cuando se instalan las empresas en el país y puede instalarse de forma más fácil además de disminuir todos los trámites que hay en el gobierno para poner empresas que son bastante engorrosos y a largo plazo es sobre todo mejorar las políticas de educación para cambiar los programas que hay en secundarios para que salgan las personas con herramientas para poner su propio negocio es decir que salgan preparados para enfrentarse a un mercado laboral y a un mercado económico y poner sus propias empresas porque difícilmente en el sector público van a poder ser empleados públicos porque ya los empleos están muy restringidos muchas gracias vamos a pasar el micrófono a los americanos bueno en el caso nuestro nosotros tenemos una visión país realmente el partido republicano con tres ejes estratégicos humanitales uno que es el ejes estratégico del desarrollo humano otro que es el ejes estratégico del desarrollo económico y el desarrollo organizacional pensando en un sector público efectivo en el caso del desarrollo humano tenemos dos componentes fundamentales uno de los componentes que para nosotros es básico es precisamente el empleo el empleo y la educación ahora ¿cómo podemos nosotros porque uno puede llegar aquí a decir si tenemos vamos a dar 150 mil empleos vamos a dar 200 mil empleos pero ¿cómo lo van a realizar? y ese es el punto tal vez más importante lo que quiero que ustedes hoy se lleven en sus mentes y es lo siguiente nosotros pensamos efectivamente existe una regionalización del país hay una política pública que nosotros queremos implementar desde casa presidencial y que va a ser definitivamente un eje transversal en nuestro gobierno que va a ser una política de arraigo de manera tal que el costarricense que se encuentra por ejemplo pensamos en las zonas rurales no tenga que trasladarse al centro de San José o a la gran área metropolitana a buscar ese trabajo ¿verdad? porque con todo lo que conlleva también esa situación ¿cómo lo vamos a hacer esto? bueno ya existe una regionalización lo haríamos con una articulación una coordinación con los consejos de competitividad regional a través de las mismas cámaras ¿por qué? porque nosotros necesitamos saber cuáles son esas necesidades reales que tiene digamos el sector productivo de este país y cómo es que nosotros vamos a lograr que esa persona pueda incursionar a través de qué de la otra herramienta fundamental de nuestro otro eje de desarrollo humano que es la educación entonces estamos pensando en una reestructuración del INAH que eso también es muy importante en el caso del emprendedurismo definitivamente nosotros consideramos que eso es fundamental tenemos que apostar hacia las medianas y las pequeñas empresas y bueno eso podría hacerse como un resumen de nuestras principales propuestas Muchísimas gracias un aplauso a todos participantes Hace muchos años en la sandera legislativa en los debates pusieron a hacer un procedimiento especial y le daban a veces solo 12 segundos o 20 segundos para defender una moción ahora lo hizo lo que da por supuesto que la sala después eliminó ese paquetazo tributario que fue aprobado de una manera tan infame nosotros no queremos ser infames como ustedes nada más les pedimos que se resuman en dos minutos y por esa razón la siguiente pregunta que es demasiado compleja a su gusto podrá contestar solo una parte de la pregunta salvo que quieran referirse a las dos desdichadamente la gente quiere preguntar mucho y creo que salió la pregunta que es como un programa del gobierno completo entonces para que no sufran mucho y como no gozo del tiempo si fuera mío se lo sucede pero el tiempo fue propuesto hacia la comunidad y si no salió muy tarde les doy la opción no queda nada más no les pongo mal la nota si se lo contestan la crisis de pensiones de la caja costarricense de seguro social y los atrasos en la atención e intervenciones en el régimen de salud son problemas serios ¿qué gestión al respecto hará su partido si ganan las elecciones? Adelanto señora Victoria Bueno en salud Costa Rica tiene la bendición de tener un sistema universal de salud un sistema que sin embargo empieza a mostrar erosión y fracturas un sistema en el que hoy en día desafortunadamente no podemos decir que la salud es un derecho para todos los costarricenses el salud se ha convertido en un privilegio para algunos hablaba con una señora de San Carlos de Pacuarito de Siquirres que tenía un niño que había nacido con una condición renal que solo para traerlo al hospital nacional de niños tenía que viajar más de 5 horas para acá ir a la cita 5 horas de regreso a ver si con suerte además podía agarrar el bus que entraba a su comunidad que dejaban de pasar a las 5 de la tarde para esa señora la salud dejó de ser un derecho es un privilegio de los que vivimos en el área metropolitana que tenemos los servicios más cercanos hay una gran disparidad en relación con el área metropolitana y el área rural en relación a acceso a servicios de salud también tenemos una gran disparidad en términos de atención oportuna tenemos listas de espera por ejemplo en el hospital nacional de niños en ortopedia de 4.8 años para que operen a un chiquito vamos a tratar de acabar con esa problemática de las filas además tiene un impacto grande la productividad cuando el horario de atención en la caja es el mismo horario laboral y la gente tiene que sacar un día libre para poder atender a una cita médica vamos con la propuesta de un doble turno en la caja vamos a atender de 4 a 10 para que la gente pueda acceder más rápidamente a los servicios de salud poder agilizar los tiempos de espera que tiene la gente esto va a significar más de 50 mil citas semanales adicionales que van a tener acceso a todos los costarricenses también va a generar más empleos y va a hacer que la salud vuelva a ser un derecho en este país también tenemos un gran retraso en la construcción de infraestructura en salud vamos con la construcción de los diferentes hospitales que estamos en deuda por eso don Luis Paulino ¿cuál es el origen de los problemas del sistema de pensiones? dejando de lado los malos manejos la mala administración incluso la corrupción que efectivamente ha existido el problema de fondo de carácter estructural tiene que ver con cambio demográfico cada vez nos vamos haciendo más vieguillos y número dos con los cambios en la economía fundamentalmente los problemas del empleo los altos niveles de desempleo los altos niveles de informalidad laboral que debilitan financieramente el sistema de pensiones porque el sistema de pensiones en Costa Rica se financia a partir de cotizaciones sobre la planilla es decir de cotizaciones sobre los salarios que se pagan teniendo presente esto punto número uno si queremos fortalecer el sistema de pensiones tenemos que avanzar a corto plazo a una reactivación de la economía y una reactivación del empleo como lo explicaba antes hay medidas y políticas que pueden reactivar la economía y que es urgente que reactiven la economía y el empleo a corto plazo y otras cosas como las que aquí hablan que son cuestiones para cinco o seis años eso no va a tener efectos a corto plazo entonces el punto número uno punto número dos tenemos que avanzar hacia un replanteamiento de la fuente de financiamiento del sistema de pensiones tenemos que repensar cómo vamos a financiar nuestro sistema de pensiones públicos porque es posible que no podamos seguirlo financiando de la manera como lo hemos hecho con base en cargos a la planilla el solo cambio demográfico que vamos experimentando va a significar que menos personas jóvenes en el mundo laboral van a estar sosteniendo a más personas mayores ya pensionadas y eso necesariamente exige un cambio en la forma de financiamiento de los sistemas de pensiones pero además en el Frente Amplio consideramos que debemos avanzar hacia un sistema de pensiones público único universal y solidario debe existir un solo sistema de pensiones con estas características donde el que más puede debe aportar un poco más para que quienes menos tengan a la hora de llegar a la tercera edad puedan tener una pensión digna gracias muchas gracias dones Paulino doña Epsi bueno primero que todo quisiera decir que ya hay programas en marcha que profundizaríamos de horarios ampliados de clínicas del seguro social ya existen en este país aquí en la meseta central quisiera mencionar una de ellas la clínica de coronado funciona hasta las 9 de la noche en citas de consulta externa entonces esa es una medida que ya se ha implementado que ha tenido excelentes resultados y que nosotros estamos planteando ampliarla el segundo gran tema tiene que ver con lo que ya se ha iniciado que también creemos que es una una posibilidad real para disminuir las filas es el programa de operaciones o intervenciones quirúrgicas de manera ambulatoria eso se ha iniciado de manera absolutamente exitosa en algunas especialidades como ortopedia en el hospital Calderón Guardia en donde de una sola vez en un fin de semana en una tarde se programan 30, 40, 50 100 operaciones y entonces efectivamente ahí se han ido disminuyendo de manera realmente importante las listas de espera el tercer tema tiene que ver con continuar y profundizar el tema relacionado con el expediente electrónico ya sabemos que una de las maneras para controlar los recursos del sistema de salud tiene que ver con el expediente electrónico el tercer tema el cuarto tema que quisiera plantear es que estamos y vamos a seguir profundizando el primer nivel de atención nosotros tenemos que ser capaces de identificar las enfermedades antes de que se compliquen se conviertan en crónicas y ahí hay un tema relacionado con inversiones en el primer nivel de atención que nos permite definitivamente mejorar la calidad de salud de los y las costalicenses gracias muchas gracias doña Epsi don Franz muchas gracias voy a contestar brevemente la primera y voy a hacer la aclaración de que este es un tema que lo manejaba más mi complemento una vicepresidencia doña Vivian que sabe con mucho gusto en cuanto a la crisis de pensiones comparto con don Luis Poblino creo que la parte viene muy regido por ahí un problema generacional fuerte pido compensación de tiempo el problema generacional quiere decir que ustedes jóvenes van a tener que ser más ahorrativos que nosotros en dos palabras de eso se trata porque en un agregado en la economía como un tal el pollo que yo me coma cuando ya yo no trabajo es un pollo que ustedes produjeron y ustedes no se van a comer y así funcionan las pensiones de los sistemas globales generalizados pero bueno eso y por otro lado si creemos muchísimo en formalizar la economía la economía se ha desformalizado pero estamos ahora en niveles alarmantes casi el 46% de la informalidad cuando Costa Rica ya estaba en un 20% hace unos 25 años o sea el crecimiento de la informalidad quiere decir que hay gente que no cotiza y no cotiza porque no podemos pagar tiempo real porque no podemos inscribir un negocio pequeño etcétera en cuanto a la caja tenemos un concepto para muy sencillo que es un shock a la caja en el sentido de que nos acordemos de que este es un seguro se llama caja costalicense del seguro social si usted paga por un seguro usted tiene derecho a que lo atiendan si la caja no lo puede atender y usted lo puede atender dentro de 6 años usted tiene derecho a escoger una clínica alterna privada por supuesto autorizada por la caja o avalada y la caja pagará el seguro de su intervención yo creo que hay que empezar a ponerle esa responsabilidad a la caja de que si esto es un seguro y usted no puede atenderme en tiempo pues yo me voy a una alternativa avalada por usted no queremos sobreprecios no queremos exageraciones y el seguro la caja paga ese es un concepto que tenemos la otra es la 24-7 en el caso de la caja que también lo tenemos don Michael por favor el principal problema de la caja costarricense del seguro social es la saturación a todo nivel en primer lugar en el primer nivel que son los cebais pues hay que ampliar los horarios hasta tarde para que la gente que está trabajando al mismo tiempo que están abiertos los cebais pues pueda ir a sus citas esto implica contratar médicos generales que ahora incluso hay una tasa importante de desempleo en los médicos generales contratar más médicos generales para ese turno y de donde va a salir el financiamiento se preguntarán todos ustedes obviamente hay que cobrar a las empresas y a los trabajadores y a los patronos que están morosos con la caja pero no cerrando empresas sino llegando a reglos de pago también todo lo que es su ejecución presupuestaria en la caja pues hay que eliminarlo y desviarlo hacia donde se requiere que es la saturación de los servicios y básicamente con la saturación de servicios por ejemplo especialidades médicas es importante resaltar que se puede comprar servicios por producción o pagar por producción si no hay suficientes especialistas comenzar la formación de nuevos pero esto es a muy largo plazo y atraer a los que estén jubilados a los que estén en la práctica privada pagándoles por producción para que puedan sacar estas listas de espera también los residentes de último año es decir aquellos médicos que están en formación pues pueden hacer como trabajo final de graduación descongestionar ciertas consultas hacer ciertos procedimientos sencillos siempre supervisados por un médico asistente especialista para que en lugares críticos donde la lista de espera es muy muy grande pueda disminuir esas listas de espera con respecto a las pensiones que es la otra parte que hay que ir muy rápido porque se nos acaba el tiempo hay que fortalecer el régimen de invalidez vejez y muerte invirtiendo no solo en los títulos de deuda pública que es lo que normalmente se hace sino en infraestructura y en obra pública que da mucho mayor rédito y que sea este régimen supervisado por la superintendencia de pensiones lo cual no es supervisado en este momento muchas gracias don roberto suñol va a subir o el republicano va a contestar esta pregunta dice su compañera que usted lo vea y sabe cuál es la pregunta se la voy a repetir la crisis de pensiones de la caja costarricense de seguro social y los atrasos en la atención de intervenciones del régimen de salud son problemas serios qué gestión al respecto hará su partido si ganan las elecciones son dos problemas puede escoger solo uno o puede contestar los dos bueno en primer término muy buenas noches a todos y mi encarecido disculpa por el atraso de esta noche nosotros visualizamos el problema de la caja costarricense del seguro social como un asunto de carácter endémico que empieza a agravarse más allá de lo que en este momento se encuentra o más allá de lo que hace un par de periodos gubernamentales se da con lo que conocimos el plan escudo que representó la incorporación de más de 12 mil costarricenses al sistema de planilla de la caja costarricense del seguro social esto significó además que se drenara como gasto corriente de la institución el pago de salarios pluses bonificaciones y vino a debilitar no solamente el sistema institucional en sí y a crear un problema de fondos bastante bien acusado a la institución sino que además generó un gravamen sobre los flujos de las pensiones del IBM este problema se acrecentó en la medida en que como todos conocemos a la caja le fueron faltando recursos adicionales administración ordenada intervención de algunos factores como los que hemos ya mencionado para efectos de control y poner orden interno auditoría acelerada e inmediata de lo que tenemos a la fecha y una junta directiva con políticas claras formada por profesionales en la medicina y no por técnicos únicamente para que podamos resolver el problema muchas gracias para hacer el micrófono que son para la provincia gracias bueno vamos a ver pensiones a nosotros en primera instancia nos indigna muchísimo las enormes inequidades que hay en los distintos sistemas de pensiones en el país nos indigna profundamente las pensiones de lujo que existen y consideramos que eso es un problema que hay que abordar con altísima urgencia día 1 a mediano o largo plazo pensamos que lo ideal sería tener un único régimen social y solidario de pensiones y por supuesto fomentar en la ciudadanía el buen hábito del ahorro y la independencia financiera en las edades más avanzadas eso es un proceso colectivo que implicaría pues negociaciones y cosas y por eso somos realistas y sabemos que es de mediano y largo plazo pero el tema de las pensiones de lujo y de estas inequidades sencillamente es indignante en nuestra óptica salud la atención en salud consideramos que la salud es un bien público y que la caja debe seguir siendo accesible para todos pero mejor administrada con un mejor enfoque de servicio a sus usuarios pero nos da mucho miedo cuando hablan de seguir engrosando las filas las planillas del estado nosotros no vemos con qué recursos con el déficit que tenemos vamos a seguir contratando gente en el estado creemos en las alianzas público-privadas para mayor acceso a los servicios de salud las cooperativas de salud o lo que se conoce como medicina mixta cooperativas de salud que funcionan maravilloso yo soy de Santana la de Santana es excelente me comentan que otras también donde los mismos médicos y médicas y los mismos miembros de la comunidad se pueden organizar en una empresa privada en una organización productiva privada para ofrecer los servicios que su comunidad necesita para nosotros la alianza público-privada es el mecanismo para crecer en infraestructura y en atención y empleo en salud muchísimas gracias de sol ahora empezará don Luis Paulino el próximo la próxima tanda es la tercera pregunta generada por los directores de carrera recordamos las reglas para quienes se han reincorporado son dos minutos faltando 30 le sacaré el tarjeta amarilla pero no es una molestación sino su aviso y a los ceros le saco las rojas para que termine si ganan las elecciones como desarrollarán la libertad de enseñanza específicamente en el ámbito universitario que proponen para agilizar los trámites en el Cone Sud adelante ok las universidades privadas en Costa Rica han gozado creo de la libertad yo no sé si exceso de libertad para poder desarrollarse creo que las universidades privadas tienen un desafío en términos de lograr las más altas cuotas de excelencia académica hay algunas universidades privadas que efectivamente lo han logrado hay algunas otras que están debiendo como las universidades públicas están debiendo en términos de inclusión sobre todo la universidad de Costa Rica están debiendo en términos de inclusión de los sectores más pobres de la población entonces si por un lado en el caso de algunas de las universidades públicas principalmente la universidad de Costa Rica es necesario llevar adelante políticas de acción afirmativa para posibilitar que los sectores más pobres tengan acceso a la universidad de Costa Rica que en este momento no están teniendo por otro lado es necesario impulsar políticas para propiciar que las universidades privadas todas sin excepción tengan una alta calidad académica y le garanticen al país profesionales de muy alto nivel yo creo que en el Frente Amplio impulsamos entre otras reformas que querríamos impulsar en el campo de la educación y particularmente en el campo de la educación superior querríamos impulsar un sistema de acreditación de la educación superior que garantice una calidad uniforme tanto en universidades privadas como en universidades públicas tratando de llenar aquellos déficits que en uno y otro caso efectivamente existen tanto en el caso de las universidades públicas particularmente cuando en algunos casos no ha habido la inclusión suficiente de los sectores más pobres como en el caso de universidades privadas no digo que sea la huaca de ninguna manera universidades privadas que han quedado debiendo en términos de que Costa Rica no se puede dar el lujo de tener profesionales de segundo nivel todos deben ser del más alto nivel y hacia ahí iría orientado nuestro esfuerzo bueno existe un proyecto de ley que pretende hacer una reforma estructural del Conezup y en ese proyecto de ley se establecen plazos que me parece que es el mecanismo a través del cual deberíamos de agilizar trámites pero garantizar las calidades necesarias en la oferta de la educación privada universitaria hemos tenido también una evidencia que pese a la tramitología y a los trámites no ágiles hay una cantidad creciente de pequeñas universidades que catalogan en la lógica de universidades de garaje que son con carreras deficientes a nivel académico que no le permiten a los estudiantes tener títulos que sean lo suficientemente solventes para enfrentar las demandas del mercado de trabajo y que más allá del derecho a la educación se mira como un mero negocio la educación tiene que trascender la lógica del negocio para permitirle a los estudiantes cada vez una masa más importante de estudiantes acceder o tener una oferta educativa de calidad con carreras acreditadas que permitan garantizar unos niveles de capacitación técnica y académica lo suficientemente rigurosos para que efectivamente no solamente sea la libertad en la oferta sino los suficientes mecanismos para garantizar la rigurosidad de manera que creo que el mecanismo que tendríamos en primera instancia que pretende agilizar y pretende establecer plazos en la aprobación de este proyecto de ley y en segundo con las propias universidades mirar los controles y las acreditaciones del caso que nos permitan tener una educación privada universitaria de calidad y suficiente para la oferta gracias muchas gracias doña Sipo Franz muchas gracias en el caso de la acreditación de universidades privadas quizás es bueno recordarse que esta fue una actividad que prácticamente estuvo prohibida hace muchos años en la educación universitaria privada y que hoy día ustedes no estarían aquí probablemente estudiantes y no hubiera sido abierto ese esa prohibición que tenía el estudio universitario privado nosotros creemos en una mayor facilidad en el ConeSU para la acreditación de universidades privadas y hasta cierto punto en un traslado de responsabilidades al sector que lo estudia hay colegios profesionales que pueden cumplir un rol importante en algunas y muchas profesiones pero si creo que ahí es donde nos posicionamos ideológicamente del lado de que haya mayor facilidad de acreditación muchas gracias don Franz don Michael realmente no se trata solo de agilizar trámites en el ConeSU sino en todo a nivel del gobierno por eso es importante un gobierno digital un gobierno que sea completamente informatizado pero ya refiriéndome a la educación superior es importante los controles de calidad y como se preguntarán ustedes si estamos fomentando en el programa de gobierno la libre competencia ¿cómo vamos a estar controlando las universidades privadas? pues muy sencillo ya existe un sistema nacional de acreditación de la educación superior que les va a dar acreditación hay que fortalecer ese sistema para que sea con parámetros reales y con parámetros que de verdad el profesional está saliendo bien formado pero otra cosa importante que la misma sociedad se encarga de fiscalizar es poniendo exámenes de incorporación en los colegios profesionales así como lo impulsó nuestro candidato cuando fue el presidente del colegio de abogados ustedes han visto que por ejemplo en derecho salen el ranking de las universidades cuál fue la primera cuál fue la última y eso la sociedad obviamente lo castiga viendo que la universidad que está de última pues logró un 30% de promoción pues al año siguiente difícilmente mucha gente quiera matricularse ahí entonces es un control de calidad basado en exámenes de incorporación pero que sean completamente objetivos y que no se presten para ninguna corrupción muchas gracias Michael vamos a pasar el micrófono a menos de los controles establecidos por las entidades que les reconocemos el carácter no solamente de contraloras sino que en algunas oportunidades de interventoras la principal preocupación acá estriba en la generación de aprobaciones de autorizaciones o de incorporaciones a universidades que están lamentablemente en efecto emitiendo al medio profesionales con profundo déficit educativo y eso afecta todas las áreas de la actividad costalicense y especialmente todas las áreas de la actividad productiva cuando tenemos profesionales que egresan de universidades que no tienen el control de calidad que esperamos todos obviamente esto camina solamente en perjuicio del país entonces ahí hay un primer apunte buscar no solamente la excelencia sino ese control de calidad en cuanto a aquellas universidades que gocen de los requisitos para poder ser internadas al sistema educativo desde su solicitud de incorporación y en segundo aspecto de fundamental importancia es el que los órganos de control y los órganos de carácter universitario que ejercen la vigilancia expresamente sobre este tipo de temática o de problemática lo ejercen con el rigor que requiere el tener universidades que cumplan no solamente con los requisitos establecidos sino con esa calidad que requiere la educación costalicense para poder ofrecer solución a problemas nacionales fundamentales muchas gracias gracias estamos hablando de dos temas por una parte la libertad de enseñanza libertad de cátedra y por otra parte la calidad de la enseñanza para ambas cosas es necesaria una reforma del CONESUP y además también del Consejo Superior de Educación y existen proyectos de ley hay un proyecto de ley en particular que apoyamos definitivamente yo soy docente universitaria y he tenido conversaciones con amistades que son rectores y rectoras de universidades privadas de muy alta calidad y me han contado que es poco menos que sufrimiento acreditar una nueva carrera o transformar una carrera y tenemos que entender que el sector educación se está transformando constantemente estamos viviendo una ebullición y una transformación en nuestro entorno productivo que lleva a que enseñar es una cosa muy distinta o iba a seguir siendo una cosa muy distinta entonces necesitamos agilidad en el sistema y por supuesto necesitamos altísima calidad también porque no puede ser que universidades privadas muy pequeñas que hacen así un trabajo más o menos pues las personas que salen de ahí no salen muy bien preparadas pero salen a competir en el mercado laboral con los que sí se prepararon un montón y fue difícil a competir por los mismos trabajos entonces hay que equiparar un poco las condiciones lo mismo con las universidades públicas porque hay como una desconexión entre lo que está solicitando el sector empleador productivo y las carreras que se están ofreciendo y el acceso a esas carreras entonces por eso es importante que haya además una mejor comunicación entre el sector empleador el sector privado y el sector de la educación superior para que podamos alinear un poquito mejor cuáles son aquellas aquellas carreras que van a poder colocar en un empleo a los estudiantes y esto se autorregula un poco mejor en las universidades privadas porque responden un poco más a las necesidades de los alumnos a nivel de empleo y en las universidades públicas menos y es una intervención urgentísima para ahora y el futuro Bueno yo fui directora de carrera de una universidad privada he visto de primera mano lo engorroso que pueden ser los trámites en Conesub yo creo que la libertad está garantizada pero si tenemos que trabajar a un desentramamiento de los trámites de Conesub de la mano ojalá también de un servicio y una certificación de SINAES que sea más accesible y más amplio para todas las carreras pero si me permiten el problema de la educación ahí no es donde aprieta el problema en educación tenemos 2.6 millones de adultos que no han terminado la educación secundaria que les impide también acceso a diferentes tipos de trabajo tenemos 308 mil jóvenes entre los 18 y 35 años que ni estudian ni trabajan y no se pueden colocar tenemos que trabajar en fortalecer las primeras etapas de educación es una de las observaciones que nos ha hecho la OCDE sobre todo en etapa preescolar que lo podamos remediar ampliando los servicios de la red de cuido también con programas sociales que nos ayuden que la gente logre terminar secundaria que también es la única vacuna que conocemos en contra de la pobreza extrema que tenemos el programa Avancemos 2.0 que es ayudarle con bonos a los estudiantes para que terminen el tercero cuarto y quinto año del colegio que les ayude para un ingreso a sus universidades a prepararse que les ayude también si se deciden por esa parte para hacer nuevos emprendimientos necesitamos también instituciones que ayuden a dirigir a los jóvenes a la empleabilidad y a la empresariada y eso lo hacemos trabajando junto con prospección educativa prospección laboral que ayuden a fortalecer esa promesa de los 150.000 empleos porque los jóvenes estudian también para conseguir empleo y para hacer emprendimiento muchas gracias doña Victoria vamos a pasar a la primera de Chicago quiero dar un aplauso a todos por participar en los campos para las elecciones del año 98 una universidad privada que organizó un debate éramos un montón de candidatos y en esa universidad estábamos como nueve arriba y como ocho personas abajo o sea no alcanzaban ni para parientes de los candidatos a presidente ha sido un éxito hoy la asistencia debo felicitar a los asistentes han estado respetuosos ordenados los estudiantes de la universidad han estado presentes los profesores también y vamos a pasar al capítulo de preguntas de los estudiantes nos vamos a brincar el receso porque a veces en el receso se pierde la asistencia entonces me falta la gana de ir al baño y vamos a seguir con las preguntas privilegio del moderador y vamos con las preguntas que fueron seleccionadas de los estudiantes ¿qué opinión tiene acerca del proyecto de educación dual? ¿impulsarían una iniciativa de este tipo en su gobierno? bueno mi opinión es absolutamente positiva y la es de nuestro plan de gobierno consideramos que la educación dual es una alternativa rural para un sector de la población que necesita herramientas laborales y que una vez coordinados sus estudios secundarios ya tengan una práctica profesional necesaria para insertarse en el mercado del trabajo creemos que las experiencias de otros países han sido suficientemente exitosas como para que nosotros tengamos como modelo esa lógica de educación dual nosotros hemos impulsado a nivel nacional un modelo que no ha sido lo suficientemente efectivo con los colegios técnicos profesionales a los que tendríamos que hacer una revisión importante pero que ahí hay una parte de esa lógica de estudiar y trabajar y trabajar para formarse no solamente en la lógica de que el trabajo es en esa primera instancia para recibir un ingreso así que estamos absolutamente de acuerdo con la educación dual yo quisiera aprovechar esta pregunta para plantear que del mismo modo como estamos planteando la educación dual tenemos una cierta una cantidad de metas relacionadas con la educación para personas jóvenes y adultas que han estado fuera del sistema laboral y justamente ahí en esa en esa área también pensamos que se requiere uno la posibilidad de que terminen de manera más flexible la educación secundaria diversificada y dos que a través de programas específicos con educación técnica vinculados a un nuevo instituto nacional de aprendizaje se le den las herramientas necesarias para tener carreras que les permitan insertarse en los mercados de trabajo muchísimas gracias muchas gracias doña Epsi ha hecho uso inteligente del tiempo porque contestó muy poco tiempo aprovechó para explorar otras cosas ¿verdad? gallo viejo con el aromato la experiencia administrativa adelante don Franz entonces yo no puedo hacer lo mismo bueno la educación dual por supuesto hemos estado grandes promovores de la educación dual está en nuestro programa de gobierno con un capítulo muy importante y creemos que la educación dual por supuesto que es natural que se entrenen yo me atrevería a creer inclusive que debería haber algún reconocimiento para las empresas que están dando esta educación a los jóvenes como por ejemplo podrían hacerse algunos ajustes a las tasas de contribución de esta manera la gente que se está entrenando porque los negocios están porque cuesta mucho es el primer trabajo y ese primer trabajo hace toda la diferencia del mundo en conseguir el siguiente trabajo entonces hay realmente una potencialización para salir de un desempleo permanente o digamos de la informalidad de la informalidad del empleo con la educación dual podría resolver muchísimo eso también creemos en el rol del INA sí claro todo el mundo ha hablado aquí del INA que hay que reformarlo y todo yo creo que la sociedad ya había tomado la decisión de entregarle enorme cantidad de recursos al INA hoy lo mencioné en un debate en la mañana con Edgar Ayales pero que está funcionando no lo suficientemente bien no por supuesto que no porque se ha ajustado a la demanda del INA o sea no es a mí me acuerdo que el INA no está sirviendo a la necesidad de los estudiantes el INA da clases en horas laborales no da clases de noche el INA no ajusta las tareas entonces creemos en la tercerización de los servicios de capacitación como los que da el INA un tipo vouchers para el INA entonces estamos si usted tiene unas carreras alternativas que el INA está dando y lo puede dar el sector privado que lo pueda dar y que se le reconozca ese gasto a las instituciones o institutos de capacitación privado creemos que ese es un camino muy ágil para despolvar y desempolvar lo que está haciendo el INA mal muchas gracias don Franz don Michael en el programa de gobierno del partido de integración nacional completamente estamos de acuerdo con la educación dual en el sentido de que la persona cuando va saliendo de su secundaria y está entrando en la vida adulta que en nuestro país es a los 18 años pues tenga una herramienta más para defenderse estos programas de educación dual han tenido mucho éxito en países tan desarrollados como Alemania de modo que no es algo que no estamos inventando ni diciendo nada sobre bases falsas y lo que hay que hacer sobre todo lo que pensamos en la educación dual es preguntarle a toda la parte empresarial cuáles son las carreras técnicas que tienen más demanda para hacer modificaciones inmediatas en los programas de los colegios técnicos o de cualquier otra institución que brinde una educación técnica para adaptar esos puestos de trabajo que están disponibles a la demanda y a la oferta que haya en cuanto a la educación dual obviamente como se ha mencionado antes instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje pues deben flexibilizar sus horarios y deben hacer convenios con la empresa privada en el sentido también de que nos informen cuáles son las carreras técnicas y los requerimientos que desean para cuando una persona sale con una educación técnica en determinada especialidad o en determinada disciplina muchas gracias don Michael ya la vamos a pasar gracias dentro de la misma idea que les explicaba hace un rato en cuanto al tipo de ejes estratégicos que nosotros tenemos en el desarrollo humano y apostamos definitivamente a la educación la educación dual es uno de nuestros puntos también a seguir definitivamente creemos que esto le va a permitir una incorporación y una inserción a la persona al joven ¿verdad? en el empleo en el sector laboral y definitivamente hay que seguir lo que está bien ¿verdad? existe este modelo dual de institucionalización ya hay un plan que lo tiene el Ministerio de Educación Pública que hay que continuarlo o sea lo que está bien hay que continuarlo y lo vemos con los colegios que ya lo han implementado ¿verdad? por ejemplo el Cobado el Monseñor Sanabria Desamparados hay un instituto también en Alajuela entonces definitivamente nosotros creemos dentro de este dentro de esta visión que nosotros tenemos y también del ser integral o sea del ser humano integral y buscar que los muchachos que los jóvenes puedan incursionar a tener mejor calidad de vida y un mejor empleo es definitivamente a través de no solo el emprendedurismo sino que también a través de este tipo de educación e inclusive hemos analizado también la posibilidad de hacer una reforma a la ley de educación en donde podamos incorporar y articular tanto la educación técnica que es fundamental como también la educación la educación dual muchas gracias nosotros estamos absolutamente a favor de la educación dual con dos condiciones una es que no se vea afectado el ingreso de los docentes de secundaria y dos que haya un proceso de control muy estricto a las empresas que reciben estudiantes nosotros vamos a promover una certificación especial para que las empresas que reciban estudiantes sean empresas conscientes empresas sociales y que demuestren en sus procesos y en su forma de trabajar con los estudiantes que el principal propósito que tienen es precisamente un propósito formativo de estos estudiantes porque para traer estudiantes a una empresa eso no eso trae algunos problemitas en la empresa hay que organizarse hay que es un trabajito extra en parte no es como que mano de obra entonces mucho control en las empresas que quieran de verdad aportar al desarrollo de los estudiantes y también incentivos por supuesto que sí incentivos a las que se ofrezcan y por otra parte no afectar los ingresos del cuerpo docente en secundaria y además nosotros consideramos que necesitamos transformar la matriz que tenemos actualmente la mezcla de colegios 70% académicos y 30% técnicos nosotros creemos que en un plazo de unos 5 a 10 años esa mezcla tiene que dar vuelta necesitamos que el 70% de los colegios sean colegios técnicos científicos artísticos y deportivos esa mezcla en todas las regiones del país porque cada vez más no es que vamos a que no existan más los académicos pero cada vez más necesitamos aprender haciendo y desarrollar capacidades para el empleo entonces la educación va articulada a una mayor oferta de desarrollo de capacidades en general para la vida y para el empleo en el colegio muchas gracias doña Sol doña Victoria bueno la educación dual es algo que venimos hablando como país desde hace muchos años que se nos centraó se nos pegó y en eso la fracción de liberación nacional sobre todo en esta legislatura ha apoyado fuertemente el proyecto 19.019 que centravaría y podría hacer posible la educación dual en este país que ayudaría en tres grandes áreas la alfabetización la capacitación técnica y la formación profesional eso ayudaría de forma integral a todas las personas primero en la parte educativa después ayudándolos a acceder eliminando las barreras que existen y que conocemos al mercado laboral en este país tenemos como mencioné anteriormente una baja cantidad de nuevos empleos hemos tenido y por supuesto lo que hemos comentado con muchísimos jóvenes recorriendo el país es que eso produce que los requisitos que pidan los empleadores que la demanda suban nos dicen nos piden tres años de experiencia nos piden cinco años de experiencia y nos vamos a ingresar con la aprobación del proyecto de ley 19.019 que ayudaría a desentravar y a poder hacer posible la educación dual iríamos a generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes hacer más accesible el mercado del empleo y por supuesto pensando de forma integral mejorando la economía con la generación de esos 150.000 nuevos empleos que vamos a hacer también ayudarle a los jóvenes a integrarse al mercado laboral no, en el Frente Amplio no estamos de acuerdo con la educación dual en primer lugar hay que decir que la educación dual es mano de obra barata para las empresas esa es la realidad es feo decirlo suena duro pero esa es la realidad y hay que decirlo en segundo lugar se invoca una y otra vez el caso de Alemania yo recomendaría estudiar un poquito más el caso de Alemania Alemania aunque es una potencia económica de primer orden es también un país donde la precarización de la mano de obra la precarización laboral es muy grande está muy extendida en el Frente Amplio no queremos eso queremos empleos de calidad bien remunerados con todos los derechos laborales sostenidos en una economía sólida de alta productividad no queremos precarización pero además nos parece que hay un gravísimo error en creer que la educación dual pueda sustituir una buena educación de los muchachos y las muchachas cuando el muchacho o la muchacha se ubica en una empresa va a recibir capacitación técnica en un campo muy específico en las labores en que esa empresa lo va a poner o la va a poner a hacer es eso lo que recibe los muchachos y las muchachas en esa etapa de su vida lo que necesitan es una formación integral que les forme como ciudadanos críticos como ciudadanos capaces de participar en democracia de participar solidariamente frente a los otros seres humanos que forman ese colectivo llamado Costa Rica pero además se necesita una formación que les dé capacidad crítica capacidad creativa flexibilidad frente a una sociedad frente a un mundo cambiante eso requiere una educación en la secundaria de altísima calidad eso requiere cambios profundos en nuestro sistema educativo actual necesitamos muchachos que no se formen en un oficio particular en una empresa muchachos y muchachas con herramientas para a lo largo de su vida ser capaces de responder a condiciones ampliantes a desafíos nuevos que inevitablemente se les presentaron gracias de las preguntas de los estudiantes para el siguiente ciclo que empieza don Franz ¿cómo trabajaría su partido de ganar las elecciones en recuperar los valores culturales de nuestras raíces costalescenses los cuales se han venido perdiendo en los últimos tiempos preguntas de nuestro estudiante si tenemos creo que el tema de cultura es un tema que no está en mi cartera pero sin embargo si creemos en las tradiciones y creemos en una defensa de las tradiciones nacionales creemos también que a veces las regulaciones en ciertos temas como por ejemplo el el SENASA por ejemplo incursiona en algunos temas en la ruralidad costarricense con mucho abuso de control creemos que eso hay ciertos abusos pero en general los valores culturales costarricenses son exquisitamente libertarios diría yo en alguna manera tomo como ejemplo la actividad cafatalera donde toda la ley que reguló los beneficios era para promover la competencia donde podía darse un oligopolio espacial donde el beneficio está obligado a recibir el mismo precio café de cada finca y eso se hace publicitado el precio entonces se tiene una competencia en el espacio y en el tiempo costarrica tiene raíces donde la competencia la costarrica que se diseñó fomentaba la competencia en muy todos los sectores y la hemos ido perdiendo hoy día no se financian por ejemplo y está prohibido el sistema bancario financiar casas de madera por un tema de ciertas regulaciones que lo han ido utilizando ciertos sectores así es que sí creo que se puede volver a las raíces digamos de libertad que tenía la cultura costarricense muchas gracias don france don michael con respecto al tema de los valores si ustedes ven el programa de gobierno del partido de integración nacional lo primero que aparece es la espiritualidad y es la espiritualidad no solo en la religión que ustedes profesan sino en creer en un ser en un ser superior entonces si recuperamos esa espiritualidad todos los costarricenses pues muchas de las tradiciones y muchos de los valores que hemos perdido se van a ir recuperando poco a poco ¿a qué me refiero? como cuando la gente va manejando y pierde rápidamente el control y insulta incluso hay gente que se baja y se da de golpes ¿verdad? eso es una falta de espiritualidad falta de empatía con las demás personas la gente se ha dedicado nada más a aislarse en cada casa estar encerrados porque ahora nosotros por la inseguridad que el país vive tenemos que vivir dentro de nuestras propias cárceles no podemos salir después de cierta hora etcétera entonces ¿cómo vamos a promover los valores y las tradiciones típicas del costarricense si ni siquiera podemos con tranquilidad salir a hablar con el vecino? ¿verdad? realmente hay que pensar en la historia de Costa Rica como fue la provincia más pobre de la Capitanía General de Guatemala y con los más altos valores de paz y valores espirituales nuestros ancestros y los próceres de nuestra historia después de la independencia hicieron que Costa Rica fuera de la provincia o el país de Centroamérica con mayor riqueza llamado también la Suiza Centroamericana entonces esos valores hay que recuperarlos y con todo eso pues recuperamos muchas de las tradiciones que se han perdido muchas gracias desde casa presidencial de manera tal que desde la educación es decir el Ministerio de Educación Pública nosotros podamos tener programas especiales para que los chiquitos desde que están en el kinder hasta que salgan del colegio mantengan ¿verdad? y nosotros podamos mantener estos valores y esa enseñanza los valores que se han perdido desde un punto de vista de la función pública definitivamente tenemos que volver también a través de programas seguimientos comunicación con los diferentes actores políticos ¿verdad? y por ejemplo pensamos en los jerarcas de las instituciones del Estado que vuelvan otra vez a hacer esa campaña que se necesita con los mismos empleados públicos ¿verdad? de cuáles son los valores realmente que el país necesita porque definitivamente Costa Rica está urgido urgido de este rescate de valores lo hemos perdido y eso lo estamos viendo inclusive en la actualidad en estas elecciones nacionales en donde esa apatía que tiene la gente ¿verdad? porque no quiere ya ni siquiera salir a votar yo creo que definitivamente eso tiene que ver con esa pérdida de valores y yo les decía a mis hijos que me duele mucho que ellos no estén viviendo esta fiesta nacional porque esto es una fiesta nacional esto es una democracia y no lo están viviendo ¿por qué? porque lo hemos perdido entonces definitivamente para nosotros el rescate de valores en el gobierno republicano es fundamental y va a ser un eje transversal en todos los ámbitos muchas gracias muchas gracias doña Romerín doña Sol gracias me encantó la pregunta sobre cultura y valores en nuestro plan de gobierno nosotros estamos proponiendo organizar el poder ejecutivo en seis sectores uno de esos sectores es incluye educación cultura y ciencia es decir reúne los ministerios de educación cultura y juventud y el y el misil qué ventaja tiene esto tiene por una parte la ventaja de que el ministerio de cultura pueda tener un mayor peso político como como rector de su área y además poder fortalecer su área de cultura precisamente y no solamente digamos además de la de gestión artística como lo es hoy día necesitamos un ministerio de cultura que pueda hacer un poco más de investigación cuando uno hace una investigación de cultura organizacional por ejemplo lo que uno hace es ir a observar y y no podemos dar por sentado cuáles son los valores de la cultura costarricense el día de hoy porque tal vez no los observamos lo suficiente somos diversos estamos transformándonos constantemente necesita ver una instancia colaborativa de instituciones que estudien constantemente cuáles son los valores costarricenses y ponérnoslos al frente para conocernos a nosotros mismos y poder convivir mejor como sociedad y el poder colaborar en un solo sector con el ministerio de educación es importantísimo porque se puede articular mejor desde la educación primaria que para nosotros la educación primaria es donde se gestan los valores ahí es donde hay que fortalecer valores y otras habilidades para la vida ya las habilidades para el empleo son más pues en secundaria y obviamente en la universidad pero es en la en preescolar y en la educación primaria donde más se forman y se gestan los valores y si hay una mejor colaboración entre ministerio de educación y ministerio de cultura y juventud y por supuesto el de ciencia entonces los programas educativos van a poder estar mejor asesorados de los expertos en la materia central muchas gracias y victoria bueno en liberación nacional siempre nos hemos preocupado por el avance de la cultura desde la creación del ministerio de cultura de 1971 un gobierno liberacionista hasta la creación de un sinfín de proyectos culturales como pro artes o como el sistema nacional de educación musical que como decía don Pepe para que tractores sin violines una sociedad se transforma como una transversalización de la cultura en todo y por supuesto el ministerio de cultura desafortunadamente ha sido una de las enecientas entre los ministerios es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene y no solo menos presupuesto tiene sino que además su ejecuta otra de las de los logros de liberación fue la cuenta nacional de cultura que la última vez que se midió nos dimos cuenta que el sector cultura aportaba al PIB aproximadamente un 2% del PIB sin embargo le asignamos solo el 0.5% del presupuesto cuando llega a darse ese 0.5% del presupuesto yo creo que tenemos que cambiar toda la perspectiva de cultura cambiar el chip y mejorar los clústeres de economía naranja transversalizar todo el tema de cultura para lograr una profesionalización en el tema una ejecución que nos lleve por ejemplo a generalizar el sistema nacional de educación musical que tiene un fin social y un fin cultural esenciales en nuestra sociedad y además visibilizar esos aportes que hace la cultura a través de la cuenta nacional de cultura que nos ayuden a la vez a ser generosos en esa reinversión de nuestros gastos para ir modelando una sociedad que sea más integral y con valores que nos ayuden a formar ciudadanos más completos muchas gracias en el Frente Amplio creemos recuperamos defendemos valores propios de la tradición costarricense como el aprecio por la igualdad por la equidad por la inclusión por la democracia por la paz por el diálogo esas cosas para nosotros son importantes las defendemos las queremos potenciar al máximo somos conscientes también de todos los síntomas de descomposición que se hacen en el ámbito de la política y en la sociedad general combatimos la corrupción y la combatimos de frente con absoluta energía de manera implacable creemos en calidad de vida que es uno realmente importante pero no creemos que calidad de vida y consumismo sean sinónimos ahí hay un grave error cuando se cree que consumir a lo loco es calidad de vida creemos en la convivencia pacífica y solidaria y entendemos la diferencia entre una convivencia pacífica y solidaria y la competencia feroz que simplemente busca destruir al otro al agua pero también somos conscientes que esta es una sociedad en proceso de transformación Costa Rica creía de sí misma ser una sociedad homogénea donde todos éramos igualitos todos éramos blanquitos todos éramos heterosexuales Costa Rica se está transformando y ha venido descubriendo que eso no era cierto no todos somos blanquitos tenemos pueblos indígenas tenemos población afrodescendiente población negra orgullosamente negra tenemos también y hemos descubierto que no somos tan igualitos que las desigualdades lamentablemente están creciendo y que no es cierto que todo el mundo es heterosexual y que no es cierto que todo el mundo son hombres y mujeres que también hay personas cuya autopercepción es distinta esta sociedad se ha venido transformando se ha venido complejizando y al diversificarse al complejizarse sea enriquecido tenemos que mirar hacia el futuro y entender que hacia ahí caminamos que hacia ahí caminan las sociedades el proceso de transformación y que eso nos da la posibilidad de ser una sociedad mucho más rica mucho más diversa gracias Costa Rica es un país pluricultural y multietnico así lo declara el artículo 1 de la constitución de la república y ese proceso de reconocimiento del multiculturalismo y de la pluriculturalidad nos hace mirar la diversidad de expresiones de los y las costarricenses y nos hace pensar que los valores nacionales también son los valores de los pueblos indígenas también son los valores de los pueblos afrodescendientes también son valores de la comunidad china también son los valores de los meseteños también tenemos una perspectiva cultural regional grupos étnicos y de pueblos que tienen características absolutamente diferentes una política de cultura que se base en el reconocimiento de la pluriculturalidad y el multi y la plurietnicidad tiene que trabajar en algunos aspectos que son aspectos centrales lo primero es el reconocimiento de los valores del reconocimiento del otro y la otra de la diversidad como un eje central de la convivencia humana ninguno de nosotros ninguna de nosotras es la referencia para medir al otro a la otra tenemos que reconocerlo y mirarlo en su condición de ciudadano y ciudadana igual ese valor es uno de los valores que nos parece centrales en este paso que hemos dado hay temas relacionados con el patrimonio cultural y material que es el reconocimiento de esos manifestaciones que tienen que ver con la música con la danza de los diferentes grupos étnicos y culturales de nuestro país hay un tema relacionado con el respeto el conocimiento de las manifestaciones culturales que son partes esenciales de nuestro plan de gobierno pero desde esta lógica de la pluriculturalidad de la multietnicidad que es la condición costavicense muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doña Efti hemos terminado este tipo de aplausos para todos los participantes vamos con la tercera pregunta de las seleccionadas de las remitidas por los estudiantes dice así va a iniciar un mayor ya está listo uno de los serios problemas actualmente en nuestro país es el exceso de burocracia y empleomanía y tramitomanía en la administración pública ¿cómo lo solucionará? muy bien hemos insistido incluso antes en una de las intervenciones que ahora con la tecnología todo debe ser digital el gobierno debe ser completamente digitalizado informatizado y desde nuestra propia casa si se posee una computadora si se posee la firma digital la idea del gobierno de reconstrucción nacional o del plan de gobierno del partido de integración nacional es que cualquier persona que quiera comenzar con un emprendimiento comenzar con una pequeña empresa en el contexto este que les expliqué antes de la inclusión financiera o de la bancarización pueda prácticamente hacer todos sus trámites desde la casa cualquiera que haya intentado poner en este país cualquier negocio sabe que el calvario comienza incluso desde las municipalidades entonces hay que comenzar a fortalecer el instituto de fomento y asesoría municipal para que los gobiernos locales pues tengan potestadas de delegar esos trámites y de agilizarlo de una forma importante todo comienza incluso con trámites de uso de suelos plazos de 15 días hábiles etcétera etcétera hasta que se lleva la gente muchas veces a desesperarse obviamente por todo esto entonces para poner cualquier empresa para solicitar un crédito y para cualquier otro trámite que haya que hacer dentro del aparato estatal incluso dentro de la misma empresa pública todo lo que es compras públicas adjuntarlos aglutinarlos en una secretaría técnica de compras públicas y poder hacer todo transparente el proceso y evitar lo que es llamado digamos para que nos entendamos las chambonadas que muchas veces se compran cosas que no se utilizan o se subejecutan presupuestos todo esto puede disminuir con una digitalización absoluta a todo nivel desde el gobierno central hasta las instituciones autónomas muchísimas gracias don Michael don Roberto señor su tema gracias don Federico bueno el problema fundamental nosotros lo enfocamos desde la perspectiva de lo que sucede con lo que se llama el poder de la ventanilla el país viene estando en manos de una burocracia tranquilosada que no solamente se ha empoderado sino que se han se han se han inquistado en el ejercicio de la función pública de ahí tenemos que los ministros no mandan que el presidente no gobierna que la ingobernabilidad se plantea cotidianamente el problema es de más fondo no solamente lo que han señalado acá los colegas en cuanto a la necesidad de validar la ley de exclusión de trámites y agilización de todos los procedimientos estatales el problema va más allá el régimen de sanción no funciona y es porque la ley de servicio civil tiene 45 años hay que entrar en una reforma profunda de la ley de servicio civil no para eliminarla sino para adecuar los tiempos que corren hoy de manera que podamos resolver por el fondo el tema burocrático como una situación que de carácter endémico viene paralizando al país de manera total para todos los delitos entonces el primer planteamiento es esta reforma profunda y el segundo es aplicar una política pública de reducción de trámites de aceleración de los procedimientos de conciencia clara por el burocrata y el funcionario de que debe entrar en el esquema de la competitividad y no de letargo la lentitud y los procesos de desecho en los que normalmente caen los funcionarios Gracias gobierno digital es absolutamente indispensable para poder soñar con un gobierno que sea ágil y que no sea no esté atrapado por esa tramitología terrible en nuestra papeleta se encuentra el señor doctor Edgar Oviedo que tiene un doctorado en gobierno digital y gobierno de datos abiertos una de las personas que más conoce y entiende la materia en nuestro país esto es posible hacerlo y es cuestión de un gobierno que quiera hacerlo porque ya existen las capacidades y la tecnología pero efectivamente no es la única solución también se necesita una mejor gestión institucional se necesita un gobierno que quiera dar un buen servicio a sus ciudadanos finalmente entonces además de que por supuesto que la ley del servicio civil puede de hecho puede tener muchas mejoras ese no es el único problema además ustedes saben que cada institución tiene un régimen disciplinario distinto cada una a saber cómo aplica su régimen disciplinario y si lo aplica y después están las fuerzas internas en donde hay muchos de los puestos que están muy politizados y entonces ejercer disciplina dentro de una institución así es prácticamente imposible entonces se necesita un gobierno que tenga firmeza que comprenda cómo funciona la gestión de recursos humanos en una institución lo cual es técnicamente mi materia yo soy máster en gestión de recursos humanos y es lo que hacemos entonces para poner a caminar los procesos de servicio hacia la ciudadanía que es para lo que se supone que existe el gobierno pero ahora es como al revés hay como que ir a pedir el favor de que sí por favor y miles de trámites entonces no existe un enfoque de servicio hacia la ciudadanía lo que se necesita es un gobierno que quiera hacerlo y no tenga las manos atadas de ninguna forma para poder hacerlo muchas gracias doña sueldoña Victoria bueno les cuento que yo hace tres años que me pasé de casa hice una solicitud muy románticamente muy antitendencia de pedir una línea telefónica tres años después no me han contestado la solicitud por supuesto que contraté otro tipo de servicio hace unos días también estaba conversando con uno de los grandes empleadores de una empresa en Tablón del Guarco que me decía Doña Vicky no hemos podido contratar más gente porque la ampliación de la planta tiene dos años pegada en CETENA estamos entrabados y vamos a desentrabar este país porque el Estado tiene que trabajar para ayudarle a la gente en sus aspiraciones para ayudar en el progreso por supuesto que de una forma regulada pero de una forma eficiente también vamos hacia un gobierno digital que ayude a transparentar toda la parte de acción pública que nos ayude a transparentar partes como las compras públicas que veníamos anteriormente en buen camino hacia eso que nos ayude también a una también buena gestión pública donde se evidencie la eficiencia del gasto público y todo eso a través de herramientas tecnológicas que nos vayamos aplicando que nos ayuden también a democratizar los servicios del Estado para la gente muchas gracias primero hay que hacer una prevención en el sentido de que no es cierto que el sector público de Costa Rica sea necesariamente grande no es cierto la realidad es que las demandas y las necesidades de la gente sobrepasan las capacidades de las instituciones públicas para responder y es un caro indicio de que el sector público no sobra lo cual no llega de ninguna manera es el problema de eficiencia es el problema de los organismos en el sector público y que hay que traer el centro a eso por eso que hoy en día hablamos de una reforma del Estado y una reforma del Estado en todo el sentido de la palabra de carácter hay que llevar adelante una revolución de la eficiencia que el sector público tiene que ser muchísimo más y ser de lo cual significa simplificar trámites en la democracia reorganizar lo que haya que reorganizar articular y coordinar lo que hoy está desarticulado y descoordinado eso es un punto fundamental el segundo punto fundamental es una revolución de la calidad y el servicio los funcionarios las funcionales públicas deben entender que las instituciones públicas que la razón de ser de las instituciones públicas es la gente las instituciones públicas existen para servir a la gente a la ciudadanía cada funcionario cada funcionario tiene que entender que su trabajo está orientado a favor en bien de la gente y eso significa calidad en el servicio y calidez en el servicio también pero además tenemos que avanzar tenemos que avanzar en este proceso tenemos que avanzar también en una revolución democrática una revolución de la eficiencia una revolución de la calidad y la calidez y una revolución democrática en el sector público el sector público tiene que ser mucho más transparente rendir cuentas de una manera mucho más regular de una manera mucho más sistemática tiene que haber auditoría ciudadanas participación ciudadana y esa participación y esa auditoría ciudadana tiene que tener efectos reales efectos efectivos en lo que las instituciones públicas la voz de la ciudadanía tiene que escucharse y tiene que tener comunicaciones muchas gracias quisiera decir que efectivamente se pueden disminuir los trámites y los tiempos en este gobierno se demostró algo muy importante el ministerio de salud casi todos los procesos requieren de permisos de salud y en el ministerio de salud los trámites pasaron los permisos de operación pasaron de cuatro meses a menos de una semana en algunos casos son 48 horas para los trámites que en el pasado duraban cuatro meses eso quiere decir que hay una posibilidad real de hacerlo y que hemos avanzado de manera importante en ese tema el segundo aspecto que me parece importante es plantear que nosotros estamos poniéndonos como prioridad la disminución de los trámites institucionales pasando el sistema de mejora regulatoria del ministerio de economía industria y comercio a la presidencia de la república pensamos que el tema de las inversiones y de la necesidad de agilizar los trámites que permiten la inversión nacional privada la promoción de la micro pequeña y la gran empresa debe de tener ese nivel de prioridad y por eso creemos que la forma más efectiva es tenerlo directamente dentro de la presidencia de la república y tendríamos temas en donde podríamos no solamente agilizar trámites sino tener controles muchísimo más efectivos porque sería una de las metas principales de la presidencia de la república el segundo gran eje es la consolidación del gobierno digital aquí queremos concluir el proceso de digitalización que se ha iniciado crear plataformas únicas que le permitan a la gente realmente realizar los menos trámites presenciales posibles este país tiene las tecnologías necesarias se ha avanzado en ese sentido y creemos que se puede consolidar ese proceso en un plazo cortísimo muchas gracias doña Epsi don Franz muchas gracias nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno 19 capítulos y de los 19 capítulos el capítulo número 1 es más inversión más producción y más empleo y el primer subcapítulo en el capítulo número 1 la primera sección es eliminar trabas todo el mundo va a decir lo mismo aquí pero yo pregunto cuál partido es usted que tiene la credibilidad para hacerlo llegar a ser gobierno nuestra primera propuesta para eliminar trabas es aplicar con todo el rigor de la ley la protección al administrado frente a los excesos de trámites es una ley que ya existe es una ley promovida por el movimiento libertario de creación de movimiento libertario que se llama la simplificación de trámites es la ley 82 220 y su reforma la 89 90 ambas leyes son de autoría del movimiento libertario la promoveremos esa ley existe pero se ha caído en desuso ha habido falta de decisión en aplicarla queremos fortalecer la dirección también de la involucrar a la Contraloría de los servicios en la canalización de las denuncias es importante canalizar no a ver las denuncias de los ciudadanos si estamos hablando de Contraloría de Servicios también creemos en una reforma muy importante al Código Municipal para que las leyes de patentes las patentes municipales sean un impuesto y no sean una autorización nueva para emprender una actividad económica si una actividad económica está de acuerdo al plan regulador simplemente se inscribe y a la municipalidad para que la municipalidad cobre su impuesto pero ya está de acuerdo y autorizada la ley del plan regulador de la municipalidad pero se ha vuelto un trámite más y un encabamiento más yo sé que esto se sale del ejecutivo pero es una reforma donde probablemente si ustedes ven la gran mayoría de los trabajos para los nuevos expedimientos están dando a nivel municipal sin solo dos de días muchas gracias don Francis hemos terminado este ciclo un aplauso vamos a realizar la última pregunta de las seleccionadas hechas por los estudiantes nuestro país se enfrenta el serio problema del exceso del gasto público ¿qué haría del poder ejecutivo para enfrentar este problema? muchas gracias don Federico bueno hemos sido puntuales en cuanto a la acción inmediata que debe ser en relación con la disminución del déficit fiscal primero nos hemos pronunciado por no más impuestos recolección adecuada para evitar la reducción por una parte y la evasión por otra disminución del gasto corriente allá donde eso pueda lograrse y por supuesto la creación de una regla fiscal no solamente de carácter rígido sino que además de acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas en donde se comprometa no ir más allá del crecimiento del PIB en el caso del presupuesto ordinario de la República todos los años y esto es fundamental porque si no tenemos a Costa Rica en el despeñadero pero no pueden continuarse presionando sobre la aprobación de más impuestos cuando estamos en la frontera tributaria realmente cuando ya ella se agotó por último estamos de acuerdo en aprobar un IVA en dos puntos más del 13 al 15 sin que se afecte educación y salud puntualmente esas serían las soluciones muchas gracias don Roberto doña Sol gracias la pregunta era sobre el gasto público y es muy importante que los costarricenses y las costarricenses sepamos que aproximadamente el 90% del presupuesto del gobierno está fijado por ley es decir que el margen de movimiento es de 10% entonces es un tema muy complicado muy complejo que para el próximo gobierno va a ser un desafío muy grande y que nueva generación quiere asumir las principales reformas que se tienen que dar en la estructura del presupuesto del gobierno se van a dar en la asamblea legislativa entonces ojo con la calidad de los diputados que va a estar en la asamblea legislativa el próximo periodo porque tienen que haber unas reformas importantes al empleo público reformas importantes a los regímenes de pensiones que son las únicas cosas ah por cierto porque como el 70% de ese gasto es más o menos la planilla entonces los presupuestos de inversión en las instituciones son bien pequeños y están fijados por ley los gastos entonces las reformas se van a dar en asamblea legislativa y además se va a necesitar un diálogo nacional es muy difícil pensar que un solo grupo político va a imponer su agenda es muy difícil que eso pase en Costa Rica no nos conviene nos conviene un diálogo nacional para poder construir y diseñar más que el presupuesto nos conviene diseñar la estrategia país de largo plazo y que recursos necesita esa estrategia país tenemos que saber que estas discusiones se van a dar en asamblea legislativa el presupuesto para 2018 ya está aprobado es lo que es y entonces tenemos que ser realistas y es importante que exijan a los partidos políticos la verdad muchas gracias señor victorio bueno estamos en un balance económico bastante débil ante una posible crisis económica como no veíamos hace tiempo el gasto público ha aumentado en los últimos tres años según el estado de la nación poniéndonos cerca del límite en que empiezan a tener problemas de estabilidad las economías como es el Fondo Monetario Internacional también citado en el estado de la nación estamos entre un 45 y un 47% del PIB en gasto público el límite que señala el Fondo Monetario Internacional es el 50% hemos hablado por supuesto de una contención del gasto pero también de una mejora en el tipo de gasto vamos a una transformación del gasto para hacerlo más eficiente y por supuesto necesitamos medidas macroeconómicas que nos lleven a un mejor balance para esto se necesita un equipo de expertos en materia económica que nos ayuden a alejarnos de ese borde peligroso que estamos caminando con una reforma integral en la parte económica y con medidas que nos ayuden a volver al buen camino en ese sentido por supuesto que hemos hablado en campaña lo ha hablado más Don Edgar Ayales de un proceso de reforma fiscal que se había negociado en época de doña Laura y participó también de Botón Solís pero que no logramos pasar en este gobierno es algo impostergable y que le va a tocar a la próxima administración para lograr sanear las finanzas estatales y lograr estabilizar todo el tema económico en el país también por supuesto la transformación del gasto público y ahí va a tener que ver mucho toda la implementación de un verdadero gobierno digital que nos ayude a ver en qué estamos gastando y cómo lo estamos gastando por ejemplo en el tema de pobreza en las últimas décadas hemos duplicado el monto de gasto y no hemos logrado reducir significativamente la pobreza en este país todavía uno de cada cinco costarricenses se encuentra en condición de pobreza a pesar de que el gasto se ha duplicado entonces necesitamos transformar el gasto para hacerlo más eficiente muchas gracias bueno si hablamos de exceso de gasto evidentemente estamos hablando de déficit fiscal así que me voy a enfocar en el tema de déficit fiscal punto número uno para atacar el déficit fiscal hay que tomar como punto de partida como principio fundamental el siguiente principio cada quien debe contribuir según sus posibilidades y aquellos sectores más débiles y más vulnerables deben necesariamente ser protegidos cualquier proceso de diálogo que queramos llevar adelante para atacar el problema fiscal tiene que tomar como punto de partida esto que acabo de decir punto número dos la salud de las finanzas públicas depende fundamentalmente de la salud de la economía si antes se decía que el mejor ministro de Hacienda era unos buenos precios del café hoy podemos decir que el mejor ministro de Hacienda es una economía bullante dinámica pero sobre todo una economía que genere muchos empleos tecariados y esto hay que tenerlo clarito dicho lo anterior hay urgencias de corto plazo que debemos atacar y atacar en serio en relación con el déficit fiscal es necesario llevar adelante un plan de contingencia una especie de plan urgente que permita reducir los desbalances fiscales a través por supuesto del combate al fraude fiscal pero eso no va a dar efectos significativos a corto plazo necesariamente tiene que ir sobre todo por el lado del incremento de los ingresos porque también podemos reducir muchos excesos que hay muchos abusos que hay en el gasto pero aunque eso es importante hacerlo eso no va a aportar una cuantía chiquitita de reducción de los gastos pero este plan de contingencia tiene que ser coherente con el esfuerzo de reactivación de la economía es como ya lo he explicado en vocaciones anteriores es indispensable tener claro cuáles son las políticas que permitirían darle el empujón que la economía está necesitando el empujón que el empleo está necesitando para así sobre la base de una economía dinámica que genere muchos empleos poder facilitar el proceso de resolución del problema fiscal y reducir al mínimo los costos correspondientes gracias muchas gracias primero quiero decir que el problema del gasto que tenemos ahora lo estamos generando de pésimas decisiones que se tomaron en el gobierno en el periodo 2006-2010 en el año 2009 se afectó el empleo público de manera descomunal exportándonos el problema a este momento de la historia entonces eso hay que tenerlo absolutamente claro para saber que efectivamente ahora hay que tomar decisiones el segundo es que los datos que han dado aquí son falsos según el INEC este gobierno ha creado 96.582 empleos y ha aumentado las personas aseguradas en 116.895 ni 20.000 ni 30.000 personas como se ha planteado en este espacio el segundo el tercer tema que quisiera plantear es también un tema que me parece importante de plantear este es después de más de 25 años el primer gobierno que logra disminuir la brecha de desigualdad que se venía aumentando de manera sistemática durante 25 años en este país eso quiere decir la diferencia entre los que más tienen el poquito que más tiene y los que menos tienen el tercer tema relacionado con el gasto quisiera plantearles las medidas que estamos planteando primero hay ya en corriente legislativa un proyecto que se llama Cerrar que no cierra ningún programa social pero sin embargo cierra algunas instituciones reforma algunas hace reingeniería de otras y mantiene todos los programas sociales y los beneficiarios que se plantean lo segundo una reforma al empleo público que nos parece que es un tema fundamental continuar el tema con la reforma a todo el régimen de pensiones particularmente lo del poder judicial al menos para cerrar ese ciclo y como último un tema relacionado con eliminar los gastos innecesarios que se están realizando desde el poder ejecutivo gracias muchas gracias doña Epsi don Franz el problema del gasto y el déficit como ya lo apuntaron mis antecesores es un problema porque resulta que el gasto está creciendo más allá de lo que crece la economía entonces como los impuestos están ligados al nivel de crecimiento de la economía pues obviamente el gasto empieza a crecer más que la economía entonces uno se preguntará por qué está creciendo más el gasto que la economía está creciendo más el gasto que la economía por dos factores fundamentales que se llaman los disparadores del gasto entre los disparadores del gasto tenemos las remuneraciones del sector público o sea los salarios y por qué crecen tanto los salarios bueno los salarios crecen no tanto el empleo son los salarios los salarios crecen obviamente por ajustes salariales justos que se dan por ajuste a la inflación obviamente crecen también por un tema que hoy día se le llama las anualidades y se le llaman también las otros pluses como se le ha venido años servidos que ha aumentado más allá de la inflación y eso lleva a un despeñadero eso es un tema que esperamos controlar haciendo ver que las salarialidades son realmente un mérito al desempeño al buen desempeño es posible decir que sólo el 20% que mejor nota se saca es el que se saca un 100 o una A en ese mismo caso el derecho a la anualidad no es un derecho adquirido es un derecho a la excelencia y a la productividad en el sector público lo cual la necesitamos y es muy bueno el otro tema que creemos que se puede trabajar en las tasas de interés que el Estado le paga al mismo Estado hay mucha deuda interna y hay posibilidad de condonar deudas o de negociar intereses esos son los dos disparadores del gasto los intereses de la deuda interna y las remuneraciones vía los crecimientos automáticos orgánicos Don Michael por favor muy bien existe en el gobierno mucho desperdicio de recursos pongamos por ejemplo las compras públicas las compras públicas representan aproximadamente un 15% del producto interno bruto y dentro de las compras públicas hay mucha corrupción muchas veces pensando en mi campo en la caja algún insumo médico algún material de osteosíntesis etcétera puede costar para un hospital X cantidad de dinero y para el otro hospital cuesta el doble ¿por qué? porque no hay algo centralizado también dentro de las compras públicas hay que optimizar la ineficiencia como dije antes es decir comprar cosas que sean absolutamente necesarias y obviamente ejecutar los presupuestos como tiene que ser pero existen mucho más rubros de desperdicio de gasto público como cual por ejemplo los viajes al exterior si alguien desea que algún funcionario público vaya a dar una conferencia al exterior pues en vez de financiarle el mismo estado los tiquetes de avión pues que lo inviten con todo y tiquetes y es tan importante su presencia o bien la misma publicidad del gobierno cuando hace alguna obra cuando hace algún puente etcétera pues para eso están las redes sociales y las coberturas noticiosas y es una gran obra pues que dicha gracias al gobierno y gracias a quienes estaban en el poder que pudieron hacerlo pero no es necesario estar anunciando ese tipo de cosas y no me refiero digamos a las instituciones que tienen que competir como el Instituto Nacional de Seguros o el ICE que tienen que competir con otras obviamente y podemos mencionar otras cosas los alquileres del estado donde podemos digamos aprovechar los inmuebles que el mismo estado tiene y tratar digamos de disminuir todas esas rentas que año con año van subiendo y ni que decir de las pensiones con cargo al presupuesto nacional las cuales hay que recortar inmediatamente por algún mecanismo legal para que no haya pensiones como se dice pensiones de lujo y que estén carcomiendo el gasto corriente de los recursos públicos muchas gracias don Michael han terminado las preguntas formales démosles un fuerte aplauso el primer domingo de febrero desdichadamente solo uno de ellos será vicepresidente los otros seis no serán vicepresidentes faltan los representantes de seis papeletas más todos fueron previamente inscritos cuando yo oigo a gente que ha pensado aunque uno discrepa los pensamientos y que por el sistema de elección nuestro va a ser descartado es que prefiero para Costa Rica el régimen parlamentario y no el régimen presidencialista nos permite mantener la discusión nos permite que la gente haga experiencia que haga carrera parlamentaria pero en fin si uno dice esto en nuestro país lo pueden acusar de muchas cosas cuando uno lo que quiere es precisamente mantener el espíritu de gente que discute que está dispuesta a comprometerse es una lástima que todo este esfuerzo que han hecho ellos por prepararse por estudiar va a ser desperdiciado o sea en las elecciones de 13 fórmulas solo va a quedar una ¿verdad? es una mortalidad muy grande ¿verdad? y uno a veces desearía que todos sigan participando por un interés como se han portado bien y tenemos tiempo para más vamos a darles un minuto más a cada uno para un mensaje final vamos a empezar por Doña Sol terminamos con Roberto de vuelta así que un minuto más sean ordenados también al final ¿verdad? muchas gracias yo quisiera despedirme agradeciendo muy especialmente a todos ustedes a la audiencia por su atención y su paciencia y por estar aquí a estas horas quiero agradecer también muy especialmente a la UACA por haber invitado al partido Nueva Generación a este espacio es muy importante para nosotros somos un partido emergente un emprendimiento político pero un partido nacional un partido que tiene cobertura en todo el territorio y yo me siento muy orgullosa de ser parte de un partido que está conformado al 99.9999% de voluntariado el asistente de la oficina del partido pues sí tiene salario obviamente pero por lo demás todos los demás trabajamos con base en voluntariado incluyendo los candidatos en las papeletas algunos se han organizado por medio de ahorro y otras cosas para poder no trabajar durante las elecciones pero la gran mayoría de nosotros venimos llegando de la oficina para poder participar en la política que nos convoca para construir un mejor país entonces quiero decirles que la política tradicional en Costa Rica no va a desaparecer si la sociedad civil no lo exige y no lo demanda somos todos nosotros los que vamos a poder generar un cambio el cambio que tanto anhelamos eliminar ya la influencia de los partidos tradicionales de los partidos tradicionales reciclados y de verdad traer gente nueva a la política que tenga en el corazón servir a Costa Rica gracias muchas gracias bueno agradecerles a todos ustedes y a la gente que nos ve a través de streaming el haber duetado este rato con nosotros oyendo nuestras propuestas a todas las autoridades universitarias y a toda la gente que nos ayuda a formular esas preguntas definitivamente este espacio ayuda para ejemplificar que estas elecciones no son monotemáticas que la política es un trabajo en equipo que se necesita un equipo robusto un equipo pensante y una riqueza de propuestas realizables que nos ayuden a volver a poner este país en el camino del desarrollo en el desarrollo humano sostenible que vuelvan a armonizar la economía con lo social y que nos ayuden a crear un país cada vez más justo Liberación Nacional se presenta en estas elecciones con eso muestra de eso es nuestro programa de gobierno en el que participaron más de 1800 expertos apoyando dando diferentes puntos de vista construyendo una propuesta seria concertada de lo que necesita el país y lo que necesitamos hacer para ir hacia adelante este 4 de febrero tiene que ser un voto pensado tiene que ser un voto no para empezar a experimentar no para para gente que no tenga equipo sino un equipo con experiencia que nos ayude a volver al camino del desarrollo y el progreso muchas gracias yo primero quiero agradecer que antes de que yo hable siempre me aplauden me agrada muchísimo eso recordar lo siguiente en los años 40 el comunismo costarricense se dio la mano con el social cristianismo costarricense y llevaron adelante las reformas sociales fundamentales para la construcción de la Costa Rica que queremos hoy el frente amplio recoge esas tradiciones costarricenses la tradición del comunismo tico del socialismo tico del social cristianismo tico de la social democracia tico eso es el frente amplio un partido que es crisol donde confluyen todas esas tradiciones que son tradiciones que apuestan por la justicia por la democracia por la inclusión el frente amplio es esencialmente un partido democrático un partido que lucha por la justicia que lucha por la inclusión pero que al mismo tiempo aspira y quiere construir una economía de alta productividad donde todos y todas tengamos calidad de vida y el frente amplio es un partido que en su interior agrupa la diversidad que la sociedad costarricense misma que caracteriza hoy día a la sociedad costarricense misma queremos representar queremos rescatar queremos que esa diversidad enriquezca nuestra propuesta política y yo creo que eso hace más grande al frente amplio que nadie se quede atrás vamos al frente amplio después de agradecer profundamente la atención que nos han puesto a nuestras ideas y propuestas quiero decir que el partido de acción ciudadana es un partido de este nuevo siglo es un partido que reconoce los errores ahí donde están y es capaz de corregirlos sin disimularlos es un partido que no se vuelve para mirar en donde están los nuevos votos y está cambiando de posición como lo que hemos visto en esta campaña electoral candidatos que viendo donde está calentando el sol un día dicen una cosa otro día dicen otra así es como van a gobernar nosotros queremos un país eficiente queremos un país ético tenemos unos garantes éticos que están ahí lucharemos frontalmente contra la corrupción y creemos que hay un acuerdo nacional que ha sido firmado por los partidos políticos que debemos echar adelante no vamos a renunciar a esas capacidades que tenemos y lo último es pedirles el voto el partido de acción ciudadana sigue siendo la mejor opción muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia y por su atención y para mí ha sido algo tal vez para ustedes también muchas veces uno se queda corto en el tiempo que tiene para intervenir pero lo que les quisiera pedir son dos cosas uno voten por el que ustedes consideren que es el mejor candidato el más preparado y el que tiene más cualidad del líder del país y váganlo en la primera la primera ronda si ustedes quieren en la segunda ronda entonces sí voten si en ese caso no nos favorecen voten por el menos peor como por ahí dice primera ronda voten por el mejor sin miedo por otro lado me gustaría pedirles también el voto para la papeleta del movimiento libertario aquí está conmigo la joven candidata diputada por el segundo lugar Esther Méndez que me acompaña y que han sido economista joven y autora de gran parte del plan económico del movimiento libertario que les he podido presentar hoy por un rato muchas gracias a todos en relación a la última intervención de don Federico quiero decirle que realmente si en Costa Rica existiera una cultura política verdadera pues la persona que quede en el gobierno pues probablemente tomaría los mejores talentos de los que estamos aquí para llevarlos a un gobierno en el sentido de que por ejemplo en el partido de nosotros como no somos políticos de profesión pues no hay compromisos adquiridos ni nada de eso y podríamos seleccionar gente de otros partidos pero bueno si yo fuera un politiquero corriente pues les pediría el voto para el PIN en las dos papeletas pero ahora me dirijo a ustedes los jóvenes que son los que están predominantemente en este auditorio para decirles salgan a votar voten por el que considere más importante pero el futuro de ustedes lo tienen en las manos tienen el derecho de ejercer el voto y la juventud ha sido por mucho tiempo muy apática entonces vayan y voten y vivan la fiesta democrática gracias cerramos Roberto señor prego muchísimas gracias señor Federico en primer lugar un agradecimiento formal del partido republicano a la universidad autónoma de centroamérica y a la gentil invitación que generó este espacio para todos nosotros el partido republicano ha planteado con toda claridad desde hace varios meses que esta problemática al día de hoy de un país en esta profunda crisis en todos los ámbitos se resuelve con la participación de todos aquí no podemos decir este partido va a sacar adelante al país este partido mío este partido no cualquiera que caiga en eso va a caer en un problema de demagogia un problema de demagogia real o entramos en un proceso de concertación y acuerdo o ustedes jóvenes de este país van a tener todo el derecho de cobrarlo si no lo hacemos correctamente y van a tener todo el derecho de cobrarlo porque el país no va a tener solución a sus problemas los invito a votar efectivamente escojan al mejor pero escojan también al que esté más lejos del problema corrupción que es algo que come los cimientos de este país y debemos pararlo ya muy buenas noches un aplauso para todos los participantes quiero declarar que les acabo la tarjeta roja no porque estuvieran en desacuerdo sino que en esta última todos se pasaron del tiempo una excepción doña Gloria Groschor una de las organizadoras va a pasar a entregar un certificado de participación no es un título de la Universidad de Baraja es un reconocimiento de los puestos que han hecho dice así Universidad Autónoma de Centroamérica a la universidad en vista a las altas calidades del expositor y de su aspirable ponencia en debate Costa Rica decide le confiere a cada uno de ustedes que presenta el certificado de agradecimiento dado en el campus J. Guillermo Malabasi Juven Curiabal Costa Rica el día 16 de enero del 2018 firmado por el rector doña Gloria por favor a doña Sol a doña Sol esa carpeta es una carpeta de material reciclado y está acorde con con la política de Campus Verde que estamos impulsando nosotros queriendo que tengan los estudiantes mejores cambios se está enviando una encuesta se está colgando una encuesta por los que quieren hacer acerca de la actividad si les gustó no les gustó si cambió la forma de pensar de alguno invito a todos los presentes a votar no existe la protesta como no votar en la guerra y en la política el ausente no cuenta así que incluso piensen que los que en este momento no se han decidido son más grandes que cualquier partido así que es muy malo no votar pero es muy bueno votar y votando uno decide y no deja que esto decida por nosotros pido un fuerte aplauso para la Universidad de los Asistentes aplausos